Hola, vamos a continuar con la aventura en la habitación esta que se mueve, es verdad. Es el misterio del carro mato. Y de tener el volumen extrañamente alto yo. Vale. Perdón, ¿ahora? No sé que estábamos... Sí, que eso, que el último día propusimos que había otra persona metida dentro del carro mato, este del carruaje y entonces desveló el tipo este irlandés, ¿puede? ¿O puede que no sea Willy Wonka? Dijo que... Gracias por la suscripción, Mr. Dark. Dijo que sí, que había una chiquilla, creo. Pero que lo ocultó. Y que a lo mejor la chiquilla estaba viendo el juicio también entre el público y de repente, según decía eso, ha habido algún fuego o por lo menos se ha llenado la habitación de humo. Tengo una pequeña sospecha en, viendo el material promocional del juego, quién puede ser la persona... nueva... que van a introducir y... por ello alargar el caso más. ¿Qué demonios ha pasado ahí? Ah, por cierto, sigo pensando que el malo... Me gusta acusar... Me gusta acusar a todas las figuras autoritarias. Sigo pensando que el malo, por algún motivo, va a ser el ministro de justicia. Igual que en el primer caso pensaba que iba a estar involucrado de alguna forma el J. Jonah Jameson este de descuento, pero a lo mejor todavía está involucrado de alguna forma. Eh, Mr. Narujo 2. He conseguido descubrir lo que ha ocurrido. ¿Mis Susato? Eh... Me han dicho que ha sido una forma avanzada de una granada de humo. ¿Tenéis granadas de humo en esa época? ¿Y para que sea una forma avanzada? ¿Una forma de explosivo que suelta humo? Y el juez también está en el ajo. Todo el mundo está en el ajo. ¿Una bomba de humo parece la clase de cosas que utilizan los ninjas? Vale, ahora que lo pienso, sí es verdad. Los ninjas... ¿Está demostrado en alguna parte que utilizaban bombas de humo? ¿O es solamente una cosa que luego hemos... romantizado en el futuro? Igual que lo de los shurikens y todo eso. Por lo visto no usaban shurikens. Eso es mentira, es inventado. Eh... Se están asegurando de que todo esté a salvo... Eh... Se están asegurando de que todo... De que sí, de que todo está a salvo ahora. Creo que se resumirá el juicio enseguida. Pero ¿quién podría haber hecho algo así? La policía ha conseguido atrapar a alguien que estaba intentando huir de la sala de la corte. Aparentemente todos estábamos intentando huir de la sala de la corte porque pensábamos que había fuego. ¿Huir de la corte? ¿Por qué? Porque pensábamos que había fuego. Todos. Bueno, es una joven niña de alrededor de 15 años, por supuesto. Porque... Porque como no... Japón... Una joven chica, entonces podría ser... La otra pasajera que Mr. McGilded... No me acuerdo del nombre de estaba hablando. Lo que yo pensaba exactamente. Así que no estaba mintiendo. Oh, ¿qué ha pasado con Mr. McGilded? Hay tantas cosas que quiero preguntarle, pero no está aquí. Creo que le han llamado a la... A la antesala del fiscal para responder unas preguntas. Junto con la joven chica. ¿Quién será ella? Me pregunto. A ver... Tengo una sospecha, de nuevo, por material promocional del juego, pero no esperaba que la introdujeran así. ¿Y qué estaba haciendo aquí en el juicio? Estaba... Corriendo un riesgo muy grande. ¿Y qué posible beneficio podría haber para ella? Eh... Hay otro tema que me preocupa. ¿Qué es eso? ¿El qué? Los 20 centavos. Los 20 centavos, supuestamente... Ya sabemos que eran porque cobró de más. Pero a lo mejor todavía hay algo más con ello. ¿Eh? 20 peniques, centavos... Se entiende, vamos, sí. ¡Qué maza! Según el cochero Mr. Beppo... Acogió, vamos, o tuvo 4 pasajeros esa noche, con 5 por 5 peniques cada uno. ¿Y eso lo tienes que mirar en el libro, de alguna manera? Lo cual hace un total de 20 peniques, exactamente. Pero parece que en el libro de nuevo 5 pasajeros. Vamos a ver. A lo mejor es un concepto que en Japón no tenéis, pero sí lo tenéis porque yo mismo lo hice. Ir de polizón... No tenéis que pagar, es la ventaja. Lo cual hace que el dinero de nuevo no vuelva a cuadrar las cifras. Tienes razón, es extraño, pero pues que se coló la chiquilla. ¿Qué me estás contando? El abogado de la defensa, por favor, procede a la corte, a la sala de la corte, sí. El juicio va a volver a comenzar en 5 minutos. Oye, y están interrogando a mi defendido y a una nueva sospechosa, y no estamos presentes en ese interrogatorio. Creo que deberíamos estar presentes, es un interrogatorio que está ocurriendo en la corte. Gracias, oficial, voy directamente. Bueno. Quien sea que sea, imagino que esta joven... le pedirán que suba al estrado y testifique ahora. No puedo imaginar lo que tiene que decir, pero podría alterar la dirección del juicio. Pronto lo sabremos, Miss Susato. Sí. Un ratón, escóndete. Pues vamos a ver... ¡Ah! ¿Esa es la chiquilla? No parece tan chiquilla. Y no es quien yo pensaba. Hay una joven al lado de Mr. McGill, de... Mira, pensaba que iba a ser más chiquitusa, más pequeña, ¿no? Para que cupiera en el cajón ese. Tiene que haber sido la que ha causado el altercado antes. Bueno, después de ese receso tan... Quiero decir eventual, como que han ocurrido cosas, pero sería más... Sí, tan... Sí, tan... Después de ese receso tan eventual, la corte ahora retomará el caso de Mr. Magnus McGill. Ahora, Lord VanCyx. Así el vampiro, mi Lord. Creo que ha establecido la causa del humo que... Que ha cubierto los procedimientos antes. Parece que ha sido una forma... Un tipo avanzado de granada de humo. ¿Por qué lo de tipo avanzado? De la clase que típicamente se emplea en el ejército. ¡Dios mío! ¿El ejército? ¿Por qué demonios? Fue... Un intento elaborado por una joven chica de... Esconder su intento de escapar de la galería pública. Pero... Fue atrapada. ¿Y por qué tiene una cosa del ejército? Y ahora ocupa el estrado. ¿Tu nombre, chico? ¿El respon... El responsable de la granada de humo... Que... Causó tanto... ¿Cuál es el significado de este comportamiento tan deplorable? Si puedo, milord. Sí, mister Maguilded. Creo que tal vez debería explicar yo esto aquí. ¿Por qué estaba esta chica aquí en primer lugar y por qué intentó escapar de esa manera? Todo está relacionado con los eventos de esa noche, vaya que sí. Ah... Oye, mister Maguilded, da su... Danos tu testimonio. Explicarás a la corte exactamente cómo está involucrada esta joven en el caso. ¿Qué ocurrió esa noche? No es que un abogado defensor necesite esa información, ni nada. Ya, de nuevo, se interrogan a un testigo en la propia corte. ¿No debería estar presente el abogado defensor? Vamos, normalmente... La joven. La noche en cuestión. Me senté... En el asiento de atrás del omnibus y enseguida me dormí. Entonces... Begorra es una expresión que no sé exactamente qué significa, pero es como... Un fuerte golpe y un grito me despertó directamente... Enseguida. Había un hombre colapsado en el suelo a mis pies, así que... Le senté en el asiento de enfrente mío. Entonces me giré para descubrir de dónde había venido el grito... Y... ¡Bendita sea mi alma que me encontré! Había una niña ahí... Eh... Acurrucada, hecha una bola... Eh... Escondiendo su presencia. Tampoco nos ha dicho muchísimo. Estoy algo... Anonadado, lo confieso, pero... Por lo que he podido entender la noche en cuestión... Esta joven estaba... Sin duda... Montada en el omnibus, o sea, sí. ¿Es eso correcto? Es exactamente como dijo... El abogado de la defensa. Esta joven era el quinto pasajero, mi Lord. Pues ahora va a haber un sexto. Todavía podía haber alguien escondido debajo del asiento. Sigo sin descartarlo. Eh, muy bien. La defensa ahora... Ahora el interrogatorio del testigo. De los testigos. ¿Estás listo, consejero? Extraño que hayan dicho testigos. A lo mejor hay que ver lo de la reacción de la otra. O más bien no. No tengo ni idea de dónde empezar. Pues... Presiona todo. La joven chica. Ay, Dios. Me faltan solamente dos vidas porque la lié el otro día con lo de ver la reacción... Por no esperarme. ¡Ugh! Y dije, ah, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si esto nunca es importante. Y empecé a presionar y a acusar todo. Eh... La noche en cuestión... Me senté... Vale, en el asiento de atrás. Ahí no creo que haya que presionar muchísimo o nada. Ok. Defíneme esto. ¿Un fuerte golpe, dices? ¿Y un grito? Sí, eso es. ¿Cómo puedo explicarlo? Era como el sonido de alguien cayéndose al suelo. Esa clase de sonido. ¿Así que crees que fue el sonido de Mr. Mason cayéndose al suelo después de haber sido apuñalado? Y bueno... Recordarás que estaba dormido en ese momento, así que no... No me gustaría, o sea, no puedo confirmarlo, no puedo decirlo seguro. Y cuando me despertó el sonido y abrí los ojos... No había nadie... En el carruaje salvo el tipo en el suelo. Ah, no viste a nadie... Pero en ese mismo momento escuchaste un grito. Ah, de los asientos encima tuyo, en el techo, supongo. No, no encima mío, no. Eh, mi señor, fue de dentro de la cabina. Ok, eso es interesante. Pero no estaba tampoco pensando en el grito. No, estaba demasiado sorprendido por la visión desesperada que había delante de mis ojos. Un tipo colasado en el suelo, etc. Y le incorporó y le sentó delante suyo. ¿Le sentaste a la víctima, te refieres? Eso hice, en el asiento delante mío, como he dicho. Podría ver claramente que el pobre diablo ya se había ido, no se había dejado. Y no dejarías a un hombre muerto ahí tirado en el suelo, ¿verdad? Pues hombre, tampoco hay que alterar la escena del crimen, pero no sé eso como se respeta todavía ahora. Es... Cortesía común, vamos. Encuentro un poco difícil de creer. Ah, Lord Van Cix, ¿por qué sería eso? Si encontraras a un hombre muerto a tus pies en un carruaje, cualquier persona normal... ...alertaría al cochero. Cualquier... ...miembro... ¿Cómo sería upstanding? Sería respetuoso cualquier miembro productivo de la sociedad de Londres, quiero decir, claro. Bueno, como sabes... Respetable, respetable, sí. Bueno, como sabes, soy... Estoy en una clase especial de negocios. ¿El negocio de prestar dinero a unas tarifas exorbitadas de interés? Desafortunadamente, mi Lord, no... Todo el mundo está agradecido por la ayuda que les ofrezco y algunos incluso querrían verme muerto. Así que intento, siempre que sea posible, evitar... ...involucrarme en problemas. ¿Estás sugiriendo que ibas a dejar al hombre ahí? Oh, de... ¡Santo cielo, no! Eh... Estaba... Pretendía... ...reportarlo, vamos, a las autoridades. Eso iba a hacer. Solo que... Quería... ...descubrir los porqués y los... ...dónde, antes. Sí, la expresión que he utilizado, los porqués y los... ...wareforce, que supongo que es donde, pero no del todo porque irlandés. Eso es. Había algunos detalles que quería entender antes de que alguna otra persona se intrometiera. Ese grito que oí, por ejemplo. ¿No harías tú lo mismo? Bueno, sí, el grito que dice que oyó al mismo tiempo... ...que el golpe... O sea, que el... Sí, que el golpe de la víctima colapsando. Cuando me jure, me giré para ver dónde venía el grito, etc. Me temo que no entiendo. Estoy seguro que le contaste a la corte que no había nadie más en el carruaje excepto tú y la víctima. Eso hice, señor, lo hice. Pero como puedes... Pero por lo que pude ver... Claro. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es... Una cosa curiosa. La... El grito que oí mientras me despertaba... Venía... Vale. Venía de... Si disculpas la expresión vulgar... De debajo. De mi... Culo. ¡Oh, Dios mío! Sí, ya, sabíamos que... Pero entonces sí que estaba la tipa esta metida ahí dentro. Pensaba que iba a ser más pequeñusa para caber ahí dentro. Sí, debajo del culo. Y cuando levanté el asiento en el que estaba sentado encontré a esta... Peque... Encontré un... Como un cajón para guardar cosas. Mister, no lo jodó. ¿Podemos examinar el omnibus nosotros mismos? ¿Lo recuerdas? Ya lo he hecho y ya lo he visto. Sí, por supuesto. Todo el bus ha sido entregado como prueba. Este sería un buen momento para echar un buen vistazo dentro. Ya lo hice. Entonces es cuando la encontré. Vale. La coña entonces va a tener que estar aquí. Pero... No sé muy bien qué quieren que presente. Y ni siquiera puedo echar la vista al lado para mirar a la otra testigo. Había una chica ahí... Currucada con una bola, escondiéndose. ¿Decías que se estaba escondiendo? O a lo mejor es en esta frase donde hay que presionar. Eso es. Era difícil de ver con la tenue luz de la lámpara, pero... Estaba ahí. Sí, he echado una bola. Cuando nuestros ojos se encontraron, entonces... Bueno, mi corazón... Me dejó de palpitar. Realmente estás... Sobreactuando. Aún así, con todo, la saqué de debajo de ahí. Y la senté... En el asiento opuesto, para poder tener una pequeña charla, digamos, con ella. ¿En el asiento opuesto? Eso es. Justo al lado del hombre muerto. ¿Sentaste esta joven al lado de un cadáver, señor? Bueno, estoy seguro de que he mencionado... Aquí un caballero en mi posición. Puede encontrarse en un peligro mortal, muy a menudo. Así que... Tenía que descubrir quién era esta... Joven, ¿sabes? Y cuando estaba a medio de hablar con ella, escuché otro grito. El grito de un hombre esta vez. Presumiblemente ese grito fue el de Mr. Furs, que estaba sentado ahora sí en el techo. Estás en lo cierto de nuevo, diría yo, señor. Mirando hacia abajo desde el tragaluz, debió ver a la joven y al... Caballero con el... Con el cuchillo en su pecho. O en su... Estómago. En otras palabras... El testigo anterior no vio... No le vio a usted para nada entonces, Mr. Maguilded. ¿Lo que creyeron que era usted con la víctima? ¿En realidad era esta chica y el fallecido Mr. Mason? Sí, mi lord. Yo estaba, como todo el mundo creo que entiende, ahora sentado en la parte de atrás del carruaje, fuera de la vista. ¿Es ciertamente plausible? ¿El acusado es algo bajo de estatura? Y... ¿Fácilmente confundible entonces tal vez con esta joven? Después de eso, por supuesto. Con el grito del caballero encima nuestro, el conductor se dio cuenta de que algo estaba mal y paró los caballos. Me pregunto cómo te debes sentir, Mr. Naruhodo. Siendo el abogado defensor y aún así... Ah, perdón. Está hablando Rionosuke, sí. Siendo el abogado defensor y aún así... Encontrarme tan sorprendido como todo el mundo con su testimonio... Digamos que es... Desafiante. Ciertamente... Hemos tenido poco tiempo para hablar con Mr. Maguilded antes del juicio. No tenemos que desanimarnos, tenemos que intentar descubrir todos los hechos, todo lo que podamos. Cuando llegamos a Londres esta mañana no... Me esperaba que mi día fuera a ser así. Mr. Naruhodo, nada de quejarse, ni en tu cabeza tampoco. Ah, ¿cómo lo sabías? Vale, aún podría presionar la primera frase que me la he saltado, pero vamos, no creo que aquí realmente haya nada importante. Está en la cuarta o en la quinta, pero no sé qué hacer exactamente todavía. Pero cuando te montaste en el omnibus por primera vez, no había ningún otro pasajero antes a bordo, pues a lo mejor podría ser importante. No lo había, la cabina estaba vacía y no había nadie en el techo tampoco. Fuiste el primer pasajero entonces, ya veo. ¿Tendrá que ver con los 20 peniques otra vez esto? Ah, tengo que mirar mis pruebas. O a lo mejor... La tipa esta me ha dicho muy descaradamente... Eh, a lo mejor deberíamos echar un vistazo otra vez al carruaje. Sí, me senté en la parte de atrás. No estarías en la parte de adelante. Es la más confortable, eso es. ¿Podrías explicar exactamente qué quiere decir con el asiento de atrás? Eh, por supuesto. Es como lo has descrito antes. Estoy hablando del asiento opuesto al que estaba el pobre... El pobre hombre... El que estaba sentado el pobre hombre que había sido apuñalado. Como he dicho, es el más confortable y donde me siento más seguro. Y por supuesto... Disfruto mirando a través del tragaluz de vez en cuando. Gracias, he oído suficiente. Los eventos... Tal y como he sido explicados, están claros en mi mente. Sin embargo... Vale, a lo mejor esto lo dice el juez... Una vez que he presionado todo... A lo mejor es que tengo que presionar todo, todas las veces. Cuando juego yo normalmente estos juegos... A veces, si es muy descarado donde está la inconsistencia... Pues no leo todo, no presiono todo. Me parece que en este juego quieren que presione todo. Sin embargo, queda una duda todavía. ¿Quién es la chica? Su nombre... Es Gina Lestrade, mi Lord, por supuesto. Que es la hija del... Del detective... Del detective, no. Del jefe de policía, ¿no? Porque, obviamente... ¿El Lestrade no es el jefe de policía? Es una... Chancer es una forma de decir, básicamente, como una rata callejera. Se gana... Las migajas... En lo... Entre el gentío... Aliviando... El peso de los bolsillos, vamos... De la gente. Oportunista. Lestrade es un inspector de Scotland Yard, pero no es... Pero... Lestrade no era el inspector de Scotland Yard, ¿verdad? Era el jefe... De los inspectores de Scotland Yard, ¿cierto? ¿No era el jefe? Eso pensaba... Eso creía yo, pero bueno, da igual. Lestrade definitivamente era el policía, que en muchas ocasiones... Ayudaba a ser los Holmes y viceversa. Pero aquí Lestrade es chiquilla random que roba bolsos porque Japón. Lo que se conoce normalmente como un... Pickpocket, pues eso, un ladrón callejero. ¿Qué? Carterista. ¿Esta chica? ¿Un simple ladrón? O un... Sí, un ladrón. Orden, orden. Porque lo dices como... Ordar con A. En lugar de con E. ¿Es esto cierto, Miss Lestrade? ¿Millestrade? ¿Millestrade? Responda la pregunta... Responderás a la pregunta. ¿Por qué dejéis entrar a la gente con armas a las cosas? ¡Ah! ¿Cómo te atreves? ¿Qué significa esto? Era un fantasma todo este tiempo. ¡Ah! ¡La chica ha desaparecido! Abre los ojos. Estoy aquí. Te has movido como dos pasos. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Pues pones un pie delante del otro y... Mientras estabas con la bomba de humo. ¿No es tan...? ¿Para qué ha servido ese paso hacia el lado tan pequeño? Sé lo que estáis pensando. Los adultos son todos iguales. A la otra. Sé lo que estáis pensando. Esta... sucia... Little Dipper. Tampoco son expresiones que se puedan traducir porque son... expresiones primero antiguas, británicas y muy de jerca callejera, muy específica. Pero bueno, esta... sucia... Esta sucia... rata... Se ha... La ha cagado y le han pillado en un trabajo, ¿verdad? Se vio acorralada... en una esquina... Así que apuñaló al caballero. Venga... Es lo que tenéis en la cabeza, ¿verdad? Eh, no, para nada. Esta es una corte de ley. Estamos aquí para determinar la verdad, no de... Eh, mira, por lo menos el nuestro es verde. Mira, los cuchillos son para los cobardes. Solamente los matones utilizan armas como esa. Todo lo que... Necesito... para lo que hago son estos dedos. Soy una profesional, ¿vale? Tal vez no en vuestros ojos, pero tengo... Pero... Tengo orgullo en lo que hago. Estoy orgullosa de lo que hago. Déjame adivinarlo. No... ¿Cuentas... Las pistolas de humo entre tus... Armas para matones? Ah, ¿esto? Sí, estaba en una... Bolsa que robé el otro día. Eh... En una bolsa que robé el otro día. Donde... Guardan las... Drags... De cuatro ruedas. ¿Qué es el...? Lo robé en una bolsa... El otro día... Donde guardan las... No sé qué de cuatro ruedas. No estoy seguro a qué se refiere. Está bien, ¿verdad? Me gusta el rosa, el que más. ¡Ah! ¡No! Apuntes esa cosa hacia mí otra vez. ¿Tú no habías roto la botella o la copa? Ah... Entonces... Admites que estabas... Montada en el omnibus en la noche en cuestión. ¿En el maletero? A lo mejor... A lo mejor se refiere al compartimento donde estaba escondida. ¿Lo robó entonces? Está bien, chavala. Puedes decirles la verdad ahora. Está bien, sí. Es como ha dicho el irlandés. La corte acepta a esta chica, Miss Gina Alestrade, como prueba del juicio. Como una... Testigo... Válida y significante en el caso. De manera acorde, joven. Ahora escucharemos tu testimonio, si quieres. Entonces, toda la conversación de antes no había que buscar ninguna inconsistencia. Simplemente tenía que presionar todo. Le contarás a la corte exactamente... Voy a tener que... Obligarme a presionar todo en este juego, porque en otros no es obligatorio. Le contarás exactamente a la corte lo que ocurrió en el omnibus una noche en cuestión. Está bien, si tengo que hacerlo... Y ahora a lo mejor sí que puede haber alguna reacción entre los testigos. Lo que vio la chica. No pudiste ver nada si estaba sentado el otro encima del asiento. Así que me colé en el carruaje... Antes de que... Engancharan a los caballos, como siempre hago. Pero fue una pérdida de tiempo. No tengo... Nada... Que mostrar. Vamos, no conseguí nada. Por... En esa... Por todo lo que me costó en esa noche. Te lo digo. No se puede ver nada en ese escondite. Está... Completamente oscuro. Vamos, allí. Entonces, después de un rato... Escuché este... Este fuerte golpe. Casi... Casi me salgo de mi propia piel. Sería como decir casi... Casi me desmayo del sobresalto. Y entonces... Se oyó un grito. ¿El grito no fue tuyo? Y entonces el grito simplemente... Salió. Perdón. Salió de ti. Gritaste involuntariamente. Perdón. Vale. Es por eso que este... Me encontró. Y me ayudó a escapar. ¿Sabes? ¿Sabes? Eh... Sí. Te dejo esca... Te dejo escapar. No consigo comprender... ¿Por qué dejarías escapar a esta... De nuevo, rata callejera por llamarlo de alguna forma, Mr. McGilded? Ah, es... Lo más simple, mi lord. Como ve, no pudo haber matado al otro pasajero. Eso lo sabía seguro. ¿Cómo? Como estoy seguro de que he dicho antes, estaba sentado encima. Estaba sentado justo encima del sitio donde se estaba escondiendo. Creo que... Hace falta una demostración. Aquí es donde me senté esa noche. Y el... Cabijol, el maletero, el cajón este en el que... Del que hemos hablado está debajo del asiento. Ah, perdón. Y el cajón este está debajo del asiento, supongo. Sí, parece ser suficientemente grande como para acomodar a alguien de la estatura de la chica. Sí, pero por supuesto... La joven estaba atrapada ahí. Porque yo me... Aparqué. En ese asiento durante la duración del trayecto. Así que, como ve... Por eso es por lo que dejé que se escapara. Sabía que si la policía la encontraba ahí, automáticamente asumirían que lo ha hecho ella. Pero no podría vivir conmigo mismo si la... Si una joven vida se hubiera arruinada... Cuando yo sabía de todo momento que era inocente. Aunque... Tuviste que darte cuenta que tus acciones resultarían en... Que se cuestionara tu propia inocencia. Y para nada, milor, para nada. Yo sabía... En mi propio corazón que yo era inocente. Así que pensé... Que merecía la pena... Eh... Recibir un golpe, digamos, en mi buen nombre. Por el... Por el bien de esta chica menos afortunada. ¡Dios mío! ¡Qué caballero tan perfecto! O qué perfecto caballero, más bien simplemente. Eh... Milor... Este es... Este... Claro ejemplo... De un hombre no puede ser culpable de un crimen tan... Es tan terrible como este. Estoy... Me avergüenzo de mí mismo por haberle dudado de usted, señor. Con un razonamiento calmado y calculado... Uno llega claramente a la verdad todas las veces. Si todo el mundo vota que es inocente... No termina el caso... Bueno, supongo que el juez aún tiene que pasar su veredicto, ¿verdad? ¿O alguien va a cambiar de idea? No puede ser que hayamos ganado. Es obviamente que algo más tiene que pasar. A lo mejor va a hacer su contraofensiva ahora el otro. Santo cielo, por decir algo. ¡Los seis miembros del jurado! ¿Han llegado a un veredicto de no culpable? De forma... Sí, consensual. Pero, ¿y qué pasa con la otra? ¡Me está en el jodo esto! Bueno, debe querer decir... ¿Debe querer decir qué? ¡Que hemos ganado! ¿Hemos ganado? ¿Estás segura? No. Gracias. Vale, espérate un momento. Lo de la copa tiene un pase. ¿Pero poner los zapatos encima del estrado este que te has criado en una granja? Sí, la visión de mis... Wellingtons con... Eh... Eh... Con tacón de hierro ofende. Por favor, perdonad mi discortesía. Que sí, que sí. En una granja. Esto es realmente un ejemplo consumado... De... El error monumental en el sistema judicial británico. Donde las pruebas y el razonamiento deberían ser... Deberían ser... Digamos... Indudables... Lo... La emoción... Las emociones todavía dominan... ¿Las emociones? ¿Las emociones? El último testimonio del testigo... Nos... Deja ver una clara visión de su auténtica naturaleza. ¿A qué te refieres con su auténtica naturaleza? ¿Realmente crees que Skollandjar hubiera cometido una omisión tan... Flagrante? Después del incidente, el omnibus... Fue... Investigado comprensivamente... Investigado comprensivamente... No entiendo por qué lo comprensivamente... Por oficiales de la policía. Sería más... Mejor decir exhaustivamente, ¿no? Obviamente el interior de este cajón en el que... Como dice el testigo... Fue incluido en su investigación... Fue incluido en su investigación... El compartimiento... Debajo... Del asiento posterior... Estaba lleno de los... De las pertenencias del cochero... Está anotado aquí en blanco y negro en el... En el... En la declaración de la policía. Oh, Dios mío... Oh, Dios mío... Vale, ya, pero... De fin es lleno. Se han... Alterado las pruebas... Para poder corroborar la historia de Mr. McGill... Alguien... Ha... Sustraído... Todas las... De forma ilegal... Todo lo que había debajo del asiento... Pero aunque haiga cosas... Mientras haiga hueco... Pues a lo mejor todavía cabe, ¿sabes? Vamos... Digo yo... Orden, orden... Ah... ¿Cómo podría haberse realizado... Una... Cosas... Y... Siquiera... Abogado... Naturalmente tenemos... Tenemos que... Tener en cuenta... Las deficiencias de... El constabulari sería el... La policía en este caso... Para permitir que esto haya ocurrido... Sin embargo, os aseguro... Que cuando el omnibus... Fue traído a la corte esta mañana... El compartimiento... De debajo del asiento no estaba vacío... Cierto, porque yo lo vi y no estaba vacío... Aún así... Tampoco estaba tan lleno como para que no ocupiera nadie... Te lo voy a decir... Pero eso no lo van a tener en cuenta... Bueno, mi amigo niponés... ¿Eh? ¿Yo? Cuando se... Cuando se... Ofreció como una prueba el carruaje... Sin duda lo examinaste... Como haría cualquiera... Menos mal que lo hice, de verdad... Como haría... Cualquiera... Cualquier abogado respetable, vamos... Podemos reinvestigarlo... A lo mejor ahora está vacío... Me pregunto... Si lo habrán tenido en cuenta... Bla, bla, bla... Por favor, no me cuentes tu vida... ¿Lo habrán vacío ahora? La mancha de sangre en el suelo... No me acuerdo de ella... Dios, esto ya lo leí... Por favor, no puedo pasarlo más rápido, de verdad... ¿Eh? Han cambiado las frases... Ahora están diciendo... Ahora que no podrían haber... Están diciendo otras cosas... Están hablando de ropa de mujeres... Esto no lo dijeron la otra vez... Pero es que creo que no investigué el asiento... A lo mejor me lo salté... Seguro que lo que han dicho era muy importante... Sí, ahora está vacío... Lo han tenido en cuenta... Curioso... Pero el caso es que no recuerdo... La mancha de sangre en el suelo... No sé si la investigué o no la investigué... Qué raro... Y mira que llama la atención... Eso es sangre, ¿verdad? ¿Pasa algo? Oh, es solo... Bueno... Esta mancha de sangre... Esta novia... Eso es todo... Me he vuelto loco... No recuerdo esa mancha de sangre la primera vez... Y aún así Van Ziggs no la ha mencionado para nada... Supongo que se parece un poco raro... ¿Por qué tengo un tan mal presentimiento sobre esto? ¿Por qué no recuerdo una mancha de sangre tan grande? Recuerdo esta mancha de sangre... Pero no esta... ¿Algo más ha cambiado? ¿Es esa la coña? No solamente han vaciado esto... Sino que de repente... Esta mancha está... Antes no estaba... Es que no recuerdo que estuviera... Curioso... ¿Me podré decir cuál era la condición... Del compartimiento debajo del asiento? Oh... Por supuesto el joven... Será capaz de... Resolver esto en un momento... Eh... ¿Perdón? Adelante... Cuéntale... ¿Cuánto se va a la corte? ¿Cómo todo esto es una excusa elaborada de un Lord Van Ziggs desesperado? Podemos ver el stream pasado ya... Pero es que no me acuerdo yo... O sea, investigué el carruaje... No recuerdo la mancha del suelo... Y bien, algo que decir en este asunto... ¿Cómo se supone que voy a responder? ¿Qué puedo decir sobre el estado de ese pequeño compartimento? No estaba vacío... Aquí no hay que mentir... Que luego me quitan vida... Realmente no sé si dar esta respuesta... Ayudará en mi caso... Como defensor... Como abogado defensor... Pero por lo que yo recuerdo... Por lo menos... Cuando examiné el compartimento... Estoy bastante seguro de que había varios artículos dentro, sí... ¿Está seguro, abogado? ¡Ah! Be wise... ¿Querrá decirse inteligente? ¿Habrá querido decir wise? ¿Qué estás diciendo ahora? Eres corto de miras... Pensaba que estabas de mi lado... A ver... Que no estaba vacío... Pero había como 3 o 4 maletas... Ahí cabía perfectamente la chiquilla todavía... Aunque porque como había cosas pensaba que a lo mejor iba a ser más pequeña que lo que es... Es relativamente alta dentro de lo que cabe comparado con el irlandés por lo menos... Pero aún así... ¡Cabe! Esto sí se hace una bola... ¿A qué estás jugando? Tu tarea es defender al hombre del estrado... ¿Por qué dirías algo para comprometer su posición? Porque es la verdad... Ahora hablemos de la mancha de sangre que antes no estaba ahí... ¿Qué coño tiene que ver eso? Como... El... Abogado defensor en este caso... Confieso que no estoy completamente seguro de mi posición... Pero a mí me parece... Que debería mencionar los hechos... Que conozco tan clara y honestamente como sea posible... Aparte, si lo digo que no... Me ibas a sacar tú el tema de que sí que había cosas... Así que qué maza... Interesante... Era una trampa obvia... Dijera lo que dijera el tipo diría... Pues había cosas, ya está... Eso es todo... No es una persona... Del todo... Agradable... No sé... Referencia a qué... Eh... Simplemente estoy diciendo la verdad, Mr. Maguilded... Bueno, no... Se te olvide que supone que estás representando mis intereses aquí, chaval... Esconlanger haría fotos... Esconlanger haría fotos, pues seguro... Ahora... Y aunque no hicieran fotos, seguro que Esconlanger... Dieron su declaración... O sea que estará confirmado seguro que había cosas... Los recuerdos de una persona... Es una cosa curiosa... Y no siempre te puedes fiar de ellos... No, la corte debe considerar los hechos... Que el cajón debajo del asiento está tan vacío... Da igual lo que hubiera dicho de todas maneras... Porque de todas formas Mr. Maguilded iba a proponer lo contrario... Y va a haber que demostrarlo de alguna manera... Estaba debajo del asiento... Estaba más vacío que el corazón del demonio... Vaya que sí... ¿Crees que tal vez... No sería de tu interés... Admitir que a lo mejor te has equivocado? Eh... ¿Por qué? ¿Por qué siento que algo no está bien aquí? Hmm... Me gustaría que el jurado... Opinara sobre este tema... Ese compartimento está designado... Para guardar el equipamiento utilizado... Para mantener el carruaje en funcionamiento... Las normas del gremio... Dicen que los omnibuses tienen que estar... Equipados... De forma adecuada en todo momento... Ya, pero no es la primera vez que se saltan las normas aquí... Así que ciertamente no estaría vacío la noche en cuestión... ¡Ve, pues no es tan irresponsable! ¡Esa... Ese prestamista usurero y la... Ladrona están mintiendo! Eh... Da igual... Ya está... Arreglado el tema de que todos estaban de acuerdo... ¿Podemos continuar entonces? No puedo creer que casi me engañan... Los ricos siempre son... Los sucios rincos siempre apestan... No son nada más que cobardes... Todos ellos... ¿Qué? ¿O no? Es un truco... Por supuesto que es un truco... ¿Otra vez? Eso es... Debo estar de acuerdo... ¿Mita y mitad? Mitad que sí, mitad que no... En otras palabras... Como si no hubiéramos hecho nada... Empezamos en el juicio de nuevo... Con calma y razonamiento calculado... Uno llega a la verdad cada vez... Excepto que has cambiado de idea tres veces... Sí, pero cada vez es una verdad distinta, parece... Milord... Humildemente exhibo... Las... Balanzas de la justicia... Claramente un veredicto de no culpable... Pero en un momento así... Sería inapropiado... Tú te callas... Vampiro de descuento... Drácula... Secundario... Del Mercadona... Eh... Gracias... Abogado, sí... Pero antes de proceder más lejos... Está el tema de... Del... Del interrogatorio... Que está ocurriendo ahora mismo... O sea... Técnicamente estamos a medio... Eh... Abogado defensor... Por favor... Comienza a interrogar a los testigos... Pensaba que habíamos empezado ya... Eh... Sí, Milord... Que acabo de ocurrir... Todo el... La... La balanza literalmente del juicio... Todo el... El equilibrio del juicio ha cambiado... Y se ha vuelto casi irreconocible... Parece que la parca del Bailey... La muerte... Está trabajando... Otra palabra... ¿La mataron? Lo que vio la chica, sí... Me colé dentro del... Voy a presionar todo... Me colé antes de que... Ataran a los caballos... Así que ya estamos en el omnibus... Antes... De que este siquiera... Comenzara su... Trayecto... Todo el día... Porque... El asesinato fue... En el último... Trayecto... Bueno, sí... ¿De qué vale... Gastarse... Básicamente lo que está diciendo... De que no merece la pena pagar... Solamente para ganar un poco... Para ganar unos cuantos... Mecafew Bob es como para ganar unos cuantos centavos... Para ganar un poco... Es una idea tonta, ¿verdad? Supongo que quiere decir... Que no merece la pena gastar dinero... Para ganar dinero... Tiene sentido... Que se coló... Que no pagó... Eso ya lo sabíamos todos... Me ha pegado... Lo recuerdo... Que esta... Debo recordarle... Que esta testigo... Es una... Simple ladrona... Por favor... No... Como que no... No le dé cuerda... No le haga caso... No le siga el juego... Bueno, eso... Soluciona el pequeño misterio... Del... Del dinero, ¿verdad? Cuatro pasajeros que pagaron... Con cinco centavos... Cinco... Peniques cada uno... Hacen los veinte... Que testificó el cochero... Y... Una joven... Que viajó gratis... Ah... Espérate un momento... El... El conductor... Siempre va a coger algo de comer... Antes de la última... Del último viaje... ¿Sabes? Entonces se coló... Antes del último viaje... Perdón... No en todo el día... Vale... Ahí es cuando me colé en el carruaje... Y me escondí debajo del asiento... Fácil y sencillo, ¿verdad? Pero tu escondite... Era un compartimento de... Almacenaje... Lleno de equipación... Para el carruaje, ¿no? Sí, había... Cubos y... Cosas... Y lo que fuera ahí, claro... Siempre lo aparto todo... Y me escondo... En una esquina... Ah, no, perdón... Siempre lo aparto todo a una esquina... En alguna parte... A nadie me hace que le importe... Y aún así... Según el testimonio de la policía... Del oficial de policía... Que llegó a la escena del crimen... El compartimento estaba... Lleno... Perdón... De cosas como esas... A ver... Define lleno... Lleno... Salvo que quiera decir... Lleno del todo... Porque antes... Lo miramos y podíamos haber dicho... Estaba lleno de cosas... Lleno en el significado de que no estaba vacío... De que había cosas... Bueno, yo no sé nada sobre eso... Porque literalmente lo hemos visto antes... Y no se podía definir como lleno lleno... Lo vimos... Y había cuatro o cinco cosas... Literalmente se puede apartar... Y ahí cabía una persona... Cojones... Estamos hablando de nada otra vez... Estamos otra vez con la botella... Y el vaso... Y el vaso... Y la botella... Eh... Como dije... Me he visto esas cosas... A un lado... Para poder esconderme bajo el asiento... Es lo único que te puedo decir... Si quisieran mostrarme que estaba lleno... Que me lo hubieran llenao de verdad... Como para que no ocupiera ahí nadie... Ah... Parece... Que hemos llegado hasta el fin... De esa... Línea de... Cuestionamiento... Continúe... Pero fue una pérdida de tiempo... No conseguí robarla... Fue una pérdida de tiempo... ¿Por qué? Bueno... La mayoría de las noches... La mayoría de las noches... Estoy por mi cuenta... Con el permiso de Dios... Por lo menos... La mayoría del tiempo... Por lo menos... Algo del tiempo... Perdón... Eh... Disculpa... ¿Has dicho... Con el permiso de Dios? ¿O...? Ah... Sí... Bueno... Ah... Te referías... Que estás la mayoría del tiempo... Dentro del carruaje... Así es lo que mi... Gente... Le llama... ¿Has dicho el Omnibus? Supongo... Vale... Se refieren como... El permiso de Dios al Omnibus... El caso es que... En cualquier día normal... El carruaje... No tiene a nadie dentro... Durante un rato... Y entonces es cuando... Sales de tu escondite... Y te escapas... Eso es... Solo quise anoche... Este tipo estaba sentado en mi asiento desde el principio... Y no se levantó durante todo el camino... Ni un... No se movió ni un milímetro... Estaba completamente atrapada... ¿Quieres decir que estabas presente en el carruaje durante la duración durante todo el proceso? ¿Estabas debajo del asiento... Mientras los eventos ocurrían en la cabina? Eh... Sí... ¿Verdad, mister? ¿Por qué le preguntas? Eh... Por supuesto, por supuesto... Estaba yo tan sorprendido como cualquiera... No esperaba levantar el asiento... Eh... Uno no se espera levantar el asiento en el que estaba sentado y encontrarse a una chica... ¿Verdad? A una niña... Así que esta Miss Lestrade no podría haber sido la culpable... Entonces, ¿por qué Lestrade? ¿No podrían haber cogido otro nombre que no sea el del inspector de policía? Uno de los personajes más notorios de las novelas de... Sherlock Holmes después de Sherlock y el propio Wilson Watson... ¿Y a esta no le cambian el apellido? Bueno, da igual... ¿Hacer un personaje que no tenga absolutamente nada que ver con el que todo el mundo conoce? Ah... No se puede ver nada dentro de ahí... Está oscuro, etc. Y estoy dándole al botón que no era. No podiste ver nada de la cabina... Nada de nada. La mayoría de los días empujo el... El cojín hacia arriba, el asiento... Con la cabeza y echo un vistazo... Con la rendija que se queda. Entonces puedo... Básicamente echar un ojo a quien voy a robar. Pensaba... ¿Ves que Java Butcher no significa realmente? Pensaba que eras una ladrona, no un carnicero. Porque Butcher es carnicero, pero... Es una frase hecha que no significa literalmente exactamente lo que dice. Quiero decir, echar un vistazo. El asiento... En el que estoy debajo... No es tan... Cómodo como el otro, ¿sabes? Así que la mayoría de las veces... Los pasajeros se ponen en el asiento opuesto. Pero por algún motivo esa noche... Este irlandés se pasó todo el viaje encima de mi cabeza. Y por... Y por ese motivo no fuiste capaz de empujar el asiento para echar un vistazo. Ya veo. La verdad es... Que no estoy muy contenta en sitios pequeños y oscuros. Se parece demasiado a que te hayan encerrado en la cárcel. Pero es el único sitio para esconderse en esos carruajes, así que... Es... La opción obvia. Pero ha utilizado otra expresión que a lo mejor llama la atención a ello, ¿no? Ok. Así que no solamente roba a la gente... En sitios abiertos. Diría... Que hay algún motivo... Que no está haciéndonos saber, jugando por su actitud. Yo de todas formas tenía un poco de miedo, así que... Pero tú tenías que aguantarme abajo. No, eso es todo. Entonces, después de un... De un tiempo, escuché el... Bang, el ruido este y todo eso. Cuando dices... Cuando dices un sonido fuerte, te refieres... O un fuerte bang, como sonido casi explosivo. ¿Te refieres al ruido de alguien cayéndose al suelo? Podría haber sido, supongo. No lo recuerdo muy bien. La cosa es que me hizo... Dar un salto. Y entonces... ¿Gritaste involuntariamente? Eso es. Y entonces... Sentí que el cojín de encima de mi cabeza... Se volvía más ligero de repente. Presumiblemente cuando el... Acusado se levantó para ayudar a la víctima, ¿verdad? ¿O no? Podría haber sido el momento en el que el acusado se levantó para apuñalar a la víctima, ¿verdad? Bueno, chica, ¿ha visto lo que ocurrió en ese momento crucial? Sí, lo vi. Levanté el cojín y... Le eché un vistazo mientras tenía la oportunidad, ¿verdad? Irlandés... Estaba incorporando al tipo que se había caído al suelo en el asiento contrario. Eso... Coincide con la descripción de McGilded, por supuesto. Pero entonces el tipo se giró y me miró directamente a mí. Me volví a cachar, pero era demasiado tarde. Nunca tenía que haberme arriesgado a mirar. Fue por eso que me encontró este tipo. Perdón, cuando pongo algunas voces, me da ganas de bostezar. Entonces es cuando McGilded te descubrió... Y te sacó de tu escondite. Estaba petrificada. Lo estaba. Me arrastró de ahí y me sentó en el asiento y todo. Al lado de la víctima, Mr. Mason... Sí, el tipo tenía un cuchillo en el vientre... Y estaba todavía sangrando. Entonces el carruaje... Como que se movió un poco... Y él acabó... Cayéndose encima mío. Ah, sí, ¿cuándo? Ah, qué... Qué desagradable, qué malo, que sí. Ambas manos acabaron... Mis manos acabaron cubiertas en sangre. Y me hizo... Sentirme enferma como un perro. Sus dos manos acabaron cubiertas en sangre. Eso tiene que ser lo que vieron los del techo. Después de eso... Creo que hablaste con Mr. McGilded durante un rato, ¿verdad? Me preguntó algunas cosas... Quería saber mi nombre y... Qué... Qué estaba haciendo y todo eso. Entonces oí algo desde arriba. Alguien gritó. Sí, Mr. Furs, en el techo, supongo. Bueno, no quería ver... No quería que nadie viera mi cara, así que no miré hacia arriba. Entonces los caballos... Pararon a los caballos... Y este irlandés me dijo... Vuelve a debajo del asiento, veré... Me aseguraré que puedas escaparte luego. Y en ese momento nadie siguió mirando abajo a ver qué pasaba. Los seis miembros del jurado han... Decidido que el acusado es inocente. Por un pequeño momento, sí. Está claro que todavía no están seguros. Si pudiéramos encontrar alguna... Alguna prueba... Conclusiva en este nuevo testimonio... Estoy seguro de que podríamos... Conseguir el veredicto que queremos. Sí, creo que tienes razón. Y tengo esta sensación... Algo me está molestando, pero no estoy seguro de qué. Déjame ver mis pruebas. ¡Curioso! No me había dado cuenta de este detalle antes. Le falta un botón. ¿Qué ha ocurrido con ese botón? Me pregunto si saldrá después. ¿Qué ha ocurrido con ese botón? El tema va a ser el propio Omnibus, ¿verdad? Y la nueva mancha de sangre. ¿Qué? Me pregunto. No estoy seguro ¿Dónde está la contradicción? El de la unibus lo hemos investigado ya, pero De nuevo, la mancha de sangre no recuerdo Que estuviera ahí Pero ¿Pero y qué? Compartimento, pero no hay nada Está completamente vacío Puntos suspensivos Algo no está bien Pero no estoy seguro de qué es No recuerdo esto de Londres tampoco Ah, un póster de la gran exhibición Ah, que ocurre dentro de seis meses Seis meses lo empiezan a anunciar ya Se centran mucho en la torre de cristal En la pieza central de la exposición Seguro que acabamos yendo en un caso futuro a esa torre y pasa algo Oh, la torre de cristal está en construcción ya, creo La gente de Londres tiene que estar súper excitada Con un evento tan grande Posible futuro caso ¿Por qué no hay un compartimento debajo de este asiento? Está claro que la coña es que han debido sacar las cosas aquí Durante el evento de la bomba de humo Un póster de la gran exhibición también Ah, no es el mismo póster Pero aparentemente es el mismo diálogo Vale Vale, dejarme salir fuera Pero no estoy seguro de dónde me quieren llevar ahora No vemos la mancha de sangre Es que la mancha de sangre no la recuerdo Voy a leer el diálogo que no leí del asiento En sí mismo Este asiento parece razonablemente blando Pero en realidad es bastante duro cuando te sientas en él Y solamente es suficientemente ancho para que te sienten dos caballeros Uno al lado del otro en realidad Por supuesto Una mujer Una dama Estaría vestida con Como una ropa tan fina Que sería imposible Que subiera Al techo Así que se sentaría aquí Una mujer en un kimono tendría el mismo problema Las ropas de mujer es muy impráctica, ¿verdad? Muy poco práctica No era nada Es un diálogo que no tenía nada que ver con nada La sangre está En el asiento de la víctima, obviamente Y estaría visible desde arriba ¿Realmente apuñalarías a alguien a vista de los otros pasajeros? Hablando de la lámpara ¿Qué lámpara? ¿Esta lámpara? No puedo investigarla Que no espero ver nada nuevo, pero... No parece una herida en la que pueda ser tanta sangre, ¿no? Un momento Dejadme recordar qué has dicho aquí Pérdida de tiempo Bla, bla, bla Suelo estar sola ¡Gracias! 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 Necesito a ver dónde puede haber algo Vale, aquí está hablando de que se sentó en el asiento Que es extraño que se siente si estaba él solo Vamos a ver ¿Por qué coño las reacciones ocurren la segunda vez que interrogas? ¿Y no la primera? ¡Joder! O sea que ahora tengo que presionar dos veces todo Oh La primera vez no ocurrió esto ¿Ocurre algo, Mr. McGilded? Oh, mis disculpas ¿Ocurre algo, abogado? Solo me preguntaba por ese último comentario que ha hecho Miss Lestrade Eh, me preguntaba si en el último comentario que hizo Mr. Lestrade Algo se le ocurrió, tal vez Es extraño Parece que pensabas algo para ti mismo Oh, no, no No, no era nada importante Me sentía mal por la pobre chica Eso es todo Recuerdo sentirme desesperado Cuando era joven también arrapado En la oscuridad Era aterrador, lo era Ya veo, sí Estoy seguro de que todos podemos Ponernos de su parte, vamos O en su piel Yo todavía tengo miedo de la oscuridad Sí, no sé Sobre ti, pero Me... Da la impresión de que la oscuridad hace que Todo lo que escuches, todo lo que oyes Se oiga mucho más fuerte Sí Supongo que lo hace, tal vez Emil Lestrade ¿Escuchaste algo esa noche? Algo, algún ruido inusual, tal vez Nada, en realidad no Todo lo que puede oír fue al irlandés roncando No hace falta decirle a todo el mundo Mis problemas Pequeña Sí Sabandija no es, pero vamos Como traviesa, pero Como expresión, no se me ocurre Qué lástima Si solamente Mi Lestrade hubiera escuchado algo Hubiera oído algo Tal vez nos podría haberos dado una pista vital ¿Sí? Entonces ¿Qué podemos sacar de ese último testimonio? Es profundamente importante Aquí todo es importante Todo Amilor Creo Que ese testimonio que ha hecho la testigo Es profundamente importante Porque yo qué coño sé Pero tú dale Profundamente importante Pero lo único que ha dicho Era que no Escuchó No Yo nada Pícara Y eso es lo que es Profundamente importante Estoy casi seguro de ello ¿Cómo que casi? Estoy casi seguro de que no entiendo El funcionamiento interno De tu mente Asiática Sin embargo Mis Gina Lestrade Suplementarás tu testimonio Formal repitiendo Ese último Testimonio Por favor ¿Qué? ¿De qué vas? ¿De qué vas? No me des esa charla tan refinada Sé lo que intentas hacer Pero no funcionará conmigo Está bien Insulta al juez Ese siempre es un buen paso Es una buena jugada Estaba Forzando mis oídos Para ver Qué pasaba Pero lo único que podía escuchar Era ronquidos Vale Presionar todo Así que intentabas oír Lo que ocurría Todo ese tiempo Desde el momento Que te escondiste No exactamente No Perdón Bueno No había nadie En la cabina Para empezar Podría Haber Levantado el cojín Para echar un vistazo Y ver Qué pasaba Pero entonces Cuando vi Cuando vi a este Caballero Montándose Agaché la cabeza Para que no me viera Y Mr. McGill Se sentó En el asiento En el que te escondías ¿Verdad? Vale Está haciendo una frase Hecha Que el único sentido Que tiene Es por su sonoridad Sí No te lo puedes creer ¿Verdad? Would you Believe it Would you Believe it Would you O would you Fucking believe it Creo que es El sentido De la frase Que está diciendo Pero no Pero Es una frase Hecha Que solamente Tiene sentido Por cómo suena Pero esto ¿Lo puedes creer? Vaya Un Que cabrón Lo único Que podía hacer Era escuchar Estaba esperando Para salir De ahí Tan pronto En cuanto En cuanto En cuanto Le escuchara Irse ¿Sabes? Pero se fue Nada Aunque paramos En alguna ocasión Nunca escuché Cómo se abría La puerta Y cómo Entró El otro Así que Simplemente Tuve Que quedarme Quieta Y escuchar Como Y escuchar El Otra frase Hecha Que no Pero vamos Roncando Como Un viejo Perro Estaba Vamos Que solamente Escuchar Como dormía Una conclusión Que podemos Sacar De esto No Tiene Sentido Si no Oíste La puerta Abrirse Cómo Mierdas Entró El otro Mis ¿Sabes lo que Le acabas De contar A la corte? Claramente Está Enfrentada A los hechos No Coincide Con Los hechos Enfrentado ¿Estás seguro Hombre? Absolutamente Parece Que mi amigo Niponés No es tan tonto Como me temía Así que Van Zyxta Me se ha dado cuenta Abogado Debo insistir Que Oportes Alguna prueba O El nombre De alguna Parte Involucrada Por lo menos Eh Si Milor Espero que Demuestres Esta contradicción A la corte Según Mildestade Mientras Estaba Escondida En el Onibus Esa noche No escucho Nada Excepto Ronquidos Etcétera Pero piensa Rinosuke Piensa Hay algo Que tendría Que haber oído Persona Muy bien Milor Permíteme Que Elabore En un Parti En un En un Sortido En un En un Sonido En particular Que Milestrade No podría Haber evitado Oír Esa noche En cuestión El sonido Que explica La presencia De la Persona Esta Tipo Eh Mason Tres veces Sí ¿Cómo se Llame? Eh Sí Milor El sonido Que Milestrade No Pudo Evitar Oír Es el De la Víctima Mister Mason Subiéndose Al Omnibus Salvo Que la Víctima Ya estuviera De antes O O Bajara Desde el Tragaluz Pero abrir El Tragaluz También Tiene que Hacer Ruido Sabemos Que el Tragaluz Se puede Abrir Porque Tiene Una Manivela Y Como Una Especie De Pestillo Salvo Que el Tragaluz Estuviera Abierto De Antes ¿A dónde Quieren Llegar Con Esto Explico Su Razonamiento Milestrade Permítame Que confirme Una cosa Dije Este Antes Que fuese La Primera Persona En Subir Al Omnibus Correcto Si Por supuesto Me Subí Cuando El Conductor Estaba En El Pub ¿Verdad? Y La Siguiente Persona En Subirse Al Omnibus Fue Mr. McGilded Eso Era No Había Nadie En La Cabina Cuando Me Subí Por Lo Menos No A Plena Vista Así Que Estabas Por El Bien Del Argumento Vamos Solo En La Cabina Del Omnibus En Ese Momento Sin Contar De Nueva La Que Estaba Debajo No Acabo De Decir Eso No Viajaba Con Nadie Si Es A Estaba Estaba El Solo Por Supuesto Osea Seguro Que Estaba El Solo Y Por Lo Que Hemos Oído El Carruaje Hizo Una Serie De Paradas En Su Camino ¿Verdad? Durante Durante Ellas ¿No Oíste Que La Puerta Se Abriera O Se Cerrara Para Nada No Nunca Lo Oí Eso Es Exactamente Lo Que Estaba Esperando Ir ¿Verdad? Esperando A que Este Tipo Se Fuera En Cuyo Caso Entonces ¿Cómo Acabó La Víctima Dentro Del Carruaje? Oh Sabemos Que La Víctima Se Colapsó Dentro De La Cabina Del Omnibus Por Lo Tanto El La Declaración De Mis Lestrade Sobre Lo Que Oyó O No Oyó Se Contradice Con Los Hechos Ah Si Alguno De Los Testigos Dijo Que Tuvo Que Subir Arriba Porque La Puesta Estaba Cerrada Con Llave Y Cuando Llamaban No Contestaba Nadie O Cerrada Con Pestillo Vamos Por lo Menos Desde Dentro Si El Testimonio De Esta Ladrona Está Claramente Tiene Fallos Lord Van Ziggs Si Lo Sabía Lo Sabía Muy Bien Que Había Una Inconsistencia En El Testimonio De Mis Lestrade Que 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 Forma De Reírse Es Esa Parece Que Palabras De Agradecimiento Que Hacen Falta Palabras De Agradecimiento Para Mi Amigo ¿De Que Estás Hablando? Has Demostrado Los Hechos De Forma Impecable Esta Testigo Y Sus Testimonios Tan Coloridos Por Decirlo De Alguna Forma De Verdad Son Completamente Son Completamente Que No Puedes Contar Con Ellos Vamos Inexactos Que No Te Puedes Fiar De Sus Testimonios Sus Palabras Son Mentiras Convenientes Nada Más Tienes razón Como Podría Ver La Víctima No Haber Subido Al Omnibus Eso No Tiene Sentido Etc Etc Y Esta Chica Es Una Ladrona No Nos Olvidemos De Eso Esa Está Lista Para Cambiar El Veredicto Ya Abuela Estese Quieta No Toque A las Cosas De Tocar Que No Sabe Cómo Funciona Ah Ni Siquiera Dicho Nada No Quería Juzgar A la Pequeña Solamente Porque Tiene Malas Costumbres Pero Debo Decir Que No Puedo Estar De Acuerdo Con Los Mentirosos Ni yo Tampoco Señor No Quería Juzgar A la Chica Solamente Porque Tiene Su Forma Es Se Dedica A Cosas Pocos Salubres Pero Debo Decir Que No Permito Las Mentiras Etc Ah Me está Enarjado Cinco Miembros Del jurado Ya Dicen Culpable El Verito Del jurado No hay Que Darlo Al Final Del Juicio Que Mierdas De Sistema Es Este Bueno Su Consideración Por Los Otros Es Refrescante Mi amigo Nipones Para A A Los Considerables Problemas Que me has Liberado De Tomar A Los Considerables Problemas Que me has Ahorrado Mejor Bueno Eh Si Muy Refrescante Ah Que Estás Jugando Se Te Ha Olvidado Para Quien Trabajas Eres Un Asiático Inútil Tú Tate Quieto Con El Cuchillo Que Eso Tampoco Es Muy Higiénico Ah Esto Es Una Es Una Masacre Es Perfecto La Juez Número La Jurado Número Dos Es La Un Que Falta Mister Nero Jodo Por Cómo Va Esto Lo Sé Si No Podemos Encontrar Alguna Forma Nueva De Convencerse A Todo El Inocencia De Maguilded El Juez Dará Testimonio Dará Su Veredicto Y Habremos Perdido No Hagas Cosas No Hables Quiero creer las palabras de uno de los Caballeros más respetados de Londres Pero Los que nos dedicamos a servir Tenemos que aceptar las duras verdades Ah Menos mal Poco de sangre Eh Si El último testimonio del testigo Parece que ha revelado una inconsistencia crítica en su historia Sin embargo Si consideramos la posibilidad De que su testimonio es en realidad Verídico Podría Enfocar O podría Si Enfocar una nueva O hacernos ver el testimonio bajo una nueva Una luz completamente nueva Que estás diciendo Abogado Lo siento señora ¿A qué te refieres? Baja el brazo Me refiero a que bajes el brazo Estate quieta Abogado No consideraré Que Intentes Prorrogar Sí Que intentes alargar más Mi testimonio Mi Joder Eso Decisión Explícate de una vez Cuando el acosado se subía al omnibus la noche en cuestión La víctima no estaba en ninguna parte Por lo tanto El carruaje No se oyó abrir el carruaje ni una sola vez Como ha testificado la testigo Y aún así El cuerpo de la víctima se encontró dentro del carruaje Sí Creemos las palabras de esta Ratera ¿Cómo explicas la aparición milagrosa? De la víctima dentro de la cabina del omnibus ¿Por qué no le preguntamos al cochero? El cochero tuvo que haber visto como subía la víctima La víctima Nueva teoría estúpida Y por lo tanto probable El... Tragaluz estaba abierto Le apuñalaron Entre los dos Arriba Y dejaron caer el cuerpo ¡Pum! El golpe ¿No? Tal vez Pero nadie recuerda que el tragaluz estuviera abierto Eso hay una forma de explicar Cómo la víctima puede estar dentro del... Bla 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 Lo pusieron ahí después de morir Hay otra entrada Técnicamente las dos Podrían ser ciertas con mi teoría Pero no hay ninguna marcha de sangre En el... Techo Ni en el tragaluz Esto obviamente se puede abrir ¿Pero no habría algo de sangre arriba? ¿Y cómo le apuñalas desde delante? Si estos dos estaban sentados aquí atrás No tiene sentido Haz clic en el tragaluz Ya lo hice Mira Lo único que dicen es que Puedes ver dentro del carruaje A través de esta abertura Eso está claro Sí, y hay una lámpara Bla 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 Estoy seguro de que podrían haberlo visto muy claramente Eso no es bueno Eso es todo lo que dicen E intento darle específicamente al pestillo Que se ve desde fuera Desde arriba Que se accede desde arriba Y no desde dentro Y no le llegas a dar al pestillo O sea, te dicen lo mismo del tragaluz ¿Ves? Claramente ves el carruaje Bla 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 Sería mucho Que estuvieran los dos de arriba En el ajo ¿Por dentro no se puede? Creo que no Mira Por dentro me parece que no se llega a ver Ningún pestillo para abrir ¿Lo ves? No hay nada Solamente Desde arriba Es un Tragaluz muy grande ¿Verdad? Suficientemente bueno Para que Cupiera una persona también Pero bueno Para ver desde arriba Y no parece Que haya Ninguna Manivela Ni ninguna Pestillo Ni nada Así que supongo Que no se puede abrir Desde dentro Por lo menos O sea Si que lo dicen Interesante Pero eso significa Una nueva entrada O lo pusieron Después de morir Porque Técnicamente Según mi teoría Ambas son ciertas Lo apuñalas arriba Dejas caer el cuerpo Pero eso es Pensamos que Entró después A través del tragaluz No tiene sentido Porque se hubiera oído Ruido Se hubiera oído Algún ruido De cómo se abre El tragaluz Entra una persona Y se sienta Si se sentó Después Y si ella estaba Poniendo la oreja Y lo único que dijo Que escuchó Es el pumba Lo pusieron Después de la muerte Violentamente Obviamente La víctima Fue situada Ahí Después de que Lo asesinaran Dime Mi querido amigo ¿Cuál era la función De ese obvio De tu última frase? Bien dicho El obvio También me preocupa No, no Realmente No se ha tratado De eso El tema Es que la víctima Tenía que haber sido Situada En el carruaje Después Entonces Respóndeme A esto ¿Cómo podría Haber Un cadáver Pues Si lo puesto Dentro De un carruaje Que estaba En movimiento ¿Has oído hablar De la gravedad? Bueno Obviamente No serán capaces Técnicamente Ambas respuestas Son ciertas Creo que Quiere decir esto Que no tendría Que haber llegado A esa conclusión Todavía Pero es lo único Que se me ocurre Tengo que aprender A divagar De forma más relevante Ambas Deberían ser válidas Estos son los problemas Que tengo Con algunos juegos De este Bueno Con Con los 6 Atorni En particular A lo mejor El juego Cree que tienes Que haber llegado A la conclusión Siguiendo cierta línea De razonamiento Y por lo tanto Solo una de esas preguntas O sea Solamente una de esas respuestas Es técnicamente relevante Pero Ambas Lo pueden ser fácil La penalización No es suficientemente dura Juzgando por los ojos De este nipones Así que te lo preguntaré De nuevo Bla 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 Si nos creemos Lo que dice La segunda respuesta En este caso O la tercera No sé cuál he dicho Otra entrada Vamos a guardar Por si acaso Pero es literalmente La única opción Válida Si la puerta No se abrió Ni siquiera una vez Aún así Tendría que haber oído El sonido De abrirse La compuerta Salvo que ya estuviera abierta El tragaluz La única explicación Es que la víctima Entró De otra forma Me preguntaba Con qué nueva fantasía Se iba a salir En tu pánico En tu En tu pánico Cegado Esta claramente es la buena Porque Cambia la frase Pero atención El omnibus está aquí Para que lo veamos Todos Y ya lo hemos visto Por eso te lo digo El único lateral De la cabina Que tiene una puerta Solamente un lado Tiene puerta Los otros claramente Son ventanas Ventanas fijas Que no se pueden abrir En resumen Hay un puto Tragaluz Gigante Tío Es literalmente Uno de los temas centrales De este caso Y de nuevo Mi respuesta Tenía que haber sido válida No hay ninguna Entrada A la cabina Más que a la puerta Pero podría haber Tío Es una posibilidad Que no hemos considerado O en serio Porque tienen que Poner Hacer las frases De esta manera Para que seamos Nosotros Quien propongamos Sí Hay otra forma Para entrar Que no es la puerta Otra abertura La cual permitiría A la víctima Aparecer Dentro de la cabina Ya muerto seguro Ya lo verás Menos las palabras Haciendo que mi respuesta Anterior sea cierta Está bien La defensa Identificará La localización De la puñetera Gigante Abertura Que hay en el puto Techo Que todo el mundo Hemos estado hablando De ella hace un minuto ¿Dónde demonios Puede estar Esta entrada Que propones Espera un momento Claro Mierda no A lo mejor Están en lo cierto Si los testigos Realmente Vieron a las dos Personas Ahí abajo Y la mancha De sangre En las manos Si que ha tenido Que estar vivo Ahí abajo No necesariamente Tampoco Espérate un momento Porque de nuevo Cuando vieron La mancha de sangre En las manos Lo vieron Con las dos personas Ya sentadas Una siendo la chiquilla Otra siendo la víctima Ya muerta Pero aun así Tendrían que estar Conchabaos Para que de verdad Entrara muerto Ya el cadáver Es lo que no tiene Tanto sentido Es demasiado Rebuscado Muchas coincidencias La respuesta Es obvia Solamente podía haber sido El tragaluz Oh El tragaluz Tu propuesta Es tan Extraña Vamos Que casi me he quedado Sin palabras Sin embargo El tragaluz Podría ser Suficientemente grande Para que alguien Pudiera entrar Eso es lo que Tú dices Pero tienes Alguna prueba Que soporte Tu teoría De cerebrada Si Mi prueba Es que Abrir el tragaluz Y entramos Es grande Que clase de Que clase de Objeción es esa Tanto Mister Maguilde Como Miss Lestrade Dijeron lo mismo En sus testimonios Ambos Dicen Dicen Que escucharon Un fuerte Golpe Como El ruido De alguien Cayéndose al suelo Si Lo cual Ya ha sido Explicado Como Como el sonido De la víctima Cayéndose de su asiento Después de haber sido Asaltado Con la daga Eh si Pero El cabrón Va a hacer Literalmente La misma propuesta Que lo que ha hecho Que pierda un cacho De vida Podría Un hombre Cayéndose Desde el asiento Al suelo Realmente Haber hecho Un ruido Tan fuerte Como el que Describen Los testigos Lo sabía Un sonido Tan fuerte Como para Causar Que Miss Lestrade Grite Involuntariamente De hecho Ya sé Dónde Van a salir O sea Espérate Que vienen Curvas Es 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 demasiado Estúpido Pero Creo Que lo que va a ocurrir Es La única forma En la que esto Funciona Es Que todavía Ya no estaban Los dos Las dos personas Subidas En el techo ¿Vale? Así que el techo Está despejado El tragaluz Está abierto Por motivos Le gusta pasar frío Al tonto Del irlandés Hace una parada El carruaje Debajo Debajo Del ministerio De justicia O del Big Ben O donde coño Esté el tipo Este Apuñala Al tipo S Se cae Desde el balcón A través del Tragaluz De alguna Manera Se despierta Descubre el cadáver Lo pone Cierra el Tragaluz Cierra la puerta Para que no entre nadie Porque hay un cadáver Dentro de irlandés Se suben los otros dos Y entonces es cuando Lo ven y pega el grito Es demasiada casualidad Pero es La única forma Porque Si hay dos personas En el techo No va a estar El tragaluz abierto Para empezar Salvo que estén involucrados Y si cae alguien Desde fuera Desde incluso más Más alto Que el propio carruaje No puede haber Dos personas arriba Que vean como cae Es demasiado O sea que el carruaje No tiene nada que ver Con nada Oh Dios mío Tal vez de hecho Ese fue el momento En el que la víctima Entró en la cabina No déjame que lo Diga de otra forma La víctima no entró En la cabina Entró muerta Se cayó Hijo puta Es literalmente Lo que yo he dicho Es lo que yo he dicho Es lo que dije yo antes Y me quitaron una vida Cayó ya muerto Ahora sugieres Que la víctima Cayó Desde el techo A la cabina Desde el tragaluz A la cabina Eso es simplemente Imposible No acabo de describir De que forma Puede ser posible Es increíblemente conveniente Como casi todo lo que va a ocurrir En este juego Y en futuros Phoenix Wright Is a Torney Y etc En otras palabras Es la única respuesta Esta es seguro ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque si la víctima Se hubiera caído Dentro de A través del Tragaluz Como dices Los pasajeros Los pasajeros del techo Lo hubieran visto Salvo que ocurriera Antes de que todavía Estaban subidos Y aún así Ninguna persona Mencionó Esos eventos Oh Están en el ajo Una de dos Bueno Esto Si Eso es cierto Pero Como estés Escondiendo Cosas todavía Me voy a cagar En tu puta madre Podría Un humilde servidor Hacer un pequeño comentario Aquí Mr. McGill ¿Cuánto vas a escondernos? Somos tus defensores Luego te quejas de nosotros Cabrón Protesto ¿Por qué no hemos tenido Un tiempo para hablar Con nuestro Defensor Defendido? Para Asegurarnos Ahora Los dos Las dos personas Que se sentaron En el techo Y testificaron Antes No dijeron Nada De que la víctima Cayera a través Del tragaluz Pero A mi me parece Milor Que esto No es un caso De que no lo dijeran Pero Eh, sí Es un caso De que No lo podían decir ¿Qué? Creo que tal vez Los dos compañeros ¿Qué? Puede que tengan Algún motivo Que hace que no Mencionen Vamos Que no les Permita Mencionar Lo que ocurrió No Estarían De acuerdo Damas y caballeros Del jurado Oh Dios mío Seguro que no Esos dos Tipos Del techo Ah, vale Creo que está Simplemente Acusándoles A ellos Quiere decir Que los que le clavaron El cuchillo Al hombre De ahí Ah Está Está llegando Al siguiente Razonamiento Lógico Y por lo tanto No es Porque es un Razonamiento Lógico Que estos dos Estaban conchabaos Para matarle Pero no es eso Creo que es más Estúpido ¿Qué estás insinuando Exactamente aquí? Anda, mira Nueva animación Eh Estás podrido ¿Qué estás insinuando? Esto es Un escándalo Tengo Digamos que tengo la intención De darte Blinker No sé si se refiere A un ojo morado Como que Que te doy Sí Creo que se refería a eso Te daré Una paliza en un minuto Eso ha dicho Y yo también Eh Mr. Fairplay Estás Efectivamente Acusándome a mí Un caballero Y un banquero Respetable Y yo Un Un sombrero Muy Furioso Una Amagulladura Pues eso Un ojo morado Sugiriendo Que alguien como yo Podría haber Apuñalado A un hombre En el vientre Es Es una desgracia Es escandaloso Es Protesto Protesto De la forma Más Enérgica Eso Yo también Protesto Protesto sobre ti Malandrín Orden 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 Estos tíos No se habían ido Ahora no es el momento Testigos No permitiré Una invasión Tan descarada Del estrado Eh Vuelvan a la Antesala De inmediato Pero esto Esto no tiene sentido Milor Es escandaloso Es Muy hiriente ¿Sabéis? Milor Si puedo hacer un comentario Adelante Lord Van Zix Fue la defensa La que incitó Este Esta declaración Repentina Vamos Del testigo Parece Que mi amigo Ha abandonado Todo el protocolo Y ha acusado A los testigos Sin pruebas ¿Acusar? Yo nunca pretendía No De hecho No es mi teoría Parece Que el joven Niponés Parece joven Niponés Que Tu dominio De la lengua inglesa Deja que desear No tío Si tiene hasta acento Propones Yo estoy acusando A vuestro ministro De justicia Que es mucho menos Escandaloso Que lo que tú dices Por supuesto Propones A la corte Que la víctima Cayó A través Del Del Techo Así Del tragaluz Del techo Del omnibus Esa hipótesis No Tiene sentido Sin que los Testigos Sin que los pasajeros Del techo Sean conscientes De esos eventos Acabas Acabas de acusar A estos dos Caballeros De mentirosos Y has Has sugerido Vamos Su implicación De forma criminal En nuestras Cortes Británicas De justicia Hay un término Que es Una acusación Sin base Sin fundamento Sé Que fue Apresurado Proponer esta idea Sin ninguna prueba Pero No puedes Simplemente Descartarlo Sin pensar ¿De qué? Estamos perdiendo tiempo Haz que testifiquen Sabía que había algo Sospechoso Con ese sombrero Desde el momento Que le eché un vistazo Desde que puse Mis ojos encima De ese tipo Tenemos que resolver Esto de una forma U otra Hay suciedad Entre nosotros Tenemos que Librarnos de ello Que sí Testificar Testificar ¿Qué está pasando Mister Narujo 2? Los espectadores De la galería Del público Están Están Se han vuelto Completamente locos Mister Fairplay Mister First Milord Subiréis al estrado Y haréis otro testimonio Formal En referencia De La implicación Vamos Lo que ha dicho La defensa Sí 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 Milord Yo No Vine aquí Para esto No hay tiempo Para pensar En esto Lo único Que puedo hacer Es Seguir Empujando Seguir Para adelante Ok Otra vez Hemos vuelto Para atrás Negando La acusación Éramos Las dos únicas Personas En ese Nosotros Éramos Las dos únicas Personas Que había En el Techo Vivos O muertos Puedo Jurarlo Ya De nuevo Mi teoría Es más estúpida Que eso Si algo Pero es que Pero tendría Que haber visto El banquero Algo dentro De antemano Porque Dijo que miró Varias veces ¿No? Si algo Hubiera ocurrido A mí en Donde estábamos Sentados No creo Salvo que Ya estuviera Sentado Porras Si algo Ocurrió Mientras Estábamos Sentados Ahí ¿No crees Que uno De nosotros Nos hubiéramos Dado cuenta? En cualquier Caso Ninguno De los Dos Sabemos Nada De la Víctima No teníamos Razón Para matar Al hombre Ok Vale Esto es Importante El Tragluce Estaba Cerrado Todo el Tiempo Te lo Digo No Podríamos Haberlo Abierto Podríais Si estás tan seguro Que la víctima Se cayó A través del Tragaluz ¿Dónde están Tus pruebas? El Banquero dijo Que intentó Entrar abajo Pero no pudo Vale Pero no pudo Desde abajo No probó Desde arriba Nunca dijo Que intentara Abrir el Tragaluz Dijo Que intentó Abrir la Puerta Desde Fuera Eso Si que me Acuerdo Y que Llamó Y no Contestaba Nadie Debo Decir Escuchando Este Testimonio Que es Difícil De Imaginar Como Alguno De Los Testigos Hubiera Perpetrado Algún Acto Tan Malévolo En Este Techo Vamos En El Techo Del Carruaje Sin Que El Otro Se Diera Cuenta Y Eso Es Sabes Somos Inocentes Te Digo Aunque Lógicamente Por supuesto El argumento El argumento Acabaría siendo Que Si los dos Estabais Compinchados Vamos El uno con el otro ¿Qué? ¿Eh? Según la investigación De Scott Lanyard Los dos Testigos No tenían Ninguna Ningún Encuentro En común Vamos No confío En los Maderos Más De lo que Me fío De los Ricos Algo No está Bien Aquí Y todavía No sabemos De qué va La mancha De sangre El juicio Está yendo En nuestro Favor En realidad Pero ¿Por qué Me siento Inquieto? Abogado Defensor Te tocas Tu interrogatorio Por favor Oh Sí Milor Podemos Volver a ver La lista No En la lista El único nombre Al que llama La atención Es el del Tipo Este Tengo que presionarlo Todo por si acaso No volveré a cometer El error En ningún momento La víctima Mr. Mason Subió al techo Absolutamente No No sé por qué Miro al resto Cuando reaccionen Gritarán No hay duda Ninguna En absoluto Oh pero sí Por supuesto Recuerdo haberle Vistos a ambos Recuerdo haber visto Ambos Vi a la víctima Dentro De la cabina Con este hombre Eso cierto Mr. McGilded No vio a la otra Vaya Milor A un arriesgo De repetirme Subí al Omnibus Yo solo Y me quedé dormido Dentro Casi de inmediato Esa es una mentira Sin duda Estabas Metido En Déjame que te pare Ahí un momento Y pregunte ¿Tienes alguna prueba En absoluto? Oh No depende de él Proporcionar las pruebas Todo depende De las pruebas En la corte Hoy en día Vaya que sí Estaría bien Que lo recordaras Ah Pero te vi Con mis propios ojos Esto está yendo Tan bien Si algo hubiera pasado Lo hubiéramos visto Alguno de los dos Por lo menos Bueno Fue el último Viaje del Omnibus Eran ya Más de las Diez de la noche Ciertamente Hubiera estado Bastante oscuro Tal vez Demasiado oscuro Para ver con claridad ¿Es esta Alguna clase De Broma? ¿Es alguna especie De broma Edi? ¿Ha dicho Eso es lo que es? ¿Es esto lo que es? ¿O tal vez Uno O ambos Se durmió brevemente Con la fresca? Aunque si Contamos con la teoría De que Estaba el techo abierto Antes Bah Que sí Que si estás tonto ¿Lo dices en serio? Eso es lo que ha dicho Es imposible Te lo digo Te daría Las llaves De De la caja fuerte Básicamente Si te pudieras dormir Con ese frío Y si lo consiguieras Se te Quedarían las pestañas Congeladas Y nunca las podrías Volver a abrir Eso es extremo Era extremo Te lo digo Teníamos Que aguantarlo Porque este hombre Cerró la puerta Cualquier auténtico Caballero Lo habría abierto Y me hubiera dejado Entrar Cuando golpeé Cuando llamé Lo siento mucho Joven Pero como Curioso Yo pensaba que no abrió Porque estaba ya con el cadáver Pero De nuevo Si mi teoría Puede tener algún sentido Que ya veremos Pero sabes Ya estaba con las hadas Y no te oí Estaba dormido Es una mentira Lo vi a través del espejo Estabas hablando Con alguien Por lo tanto Estaba hablando Con la ladrona Porque el tío Estaba ya muerto Por lo tanto El tipo murió Antes de que los dos Tipos estos Subieran Venga Venga Era una noche fría La gente ve cosas raras En el frío Apenas es sorprendente Ver cosas Ver cosas Añade esto al testimonio Es importante Creo que hemos llegado A un punto muerto En este punto En particular Ya tú Tú No Te lo tomes De forma personal Chaval Soy un sospechoso En el caso Solo es justo Que tú Y el otro También lo seáis Es La competición Libre y abierta El libre mercado Es de lo que En lo que se basa La sociedad capitalista Esta no es una competición En la que me gustaría Estar involucrado En realidad En cualquier caso Ninguno de nosotros dos Sabemos nada Sobre la víctima No teníamos ningún motivo Para matarlo Ya pero a lo mejor El ministro sí Aunque no sé por qué Sigo pensando que es el ministro Por motivos Cualquier Lo enrevesaré esto Hasta que acusemos Al ministro De alguna forma Así que nunca Conociste Al Mason este ¿No? Oh Lumne Ni de No Nunca Jamás Nunca Se vio con el hombre Nunca Dicho Nunca Y tú Mr. First Alguna Encuentro anterior Con la víctima Eso es Los sombreros No tenemos mucho que hacer Con los Fabricantes de ladrillos Para ser honestos Señor No Imagino que no ¿Lo ves? ¿De cuántas formas Diferentes puedo Poner esto? Puedo decir esto Ninguno de los dos Tenemos ¿Por qué no hiciste esto La primera vez En el otro diálogo? Bueno Da igual Y tú puedes mirar Para arriba alguna vez Que te vas a Dar una alusación En el cuello O algo No tenemos la conexión Más mínima Con el hombre De la cabina Vale ¿Tú qué dices? ¿Mr. Maguilde? Eh, sí Abogado ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando el Cuando el testigo Dio su última Declaración ¿Te paraste un momento A pensar? Y gritaste Es casi Ni la conexión Más remota ¿Verdad? Me pregunto Bueno Bueno La conexión Entre vosotros dos Es que sois Ambos Le debéis dinero A este tipo ¿Qué estás insinuando ahora? Ah Mr. Fairplay Ha pasado mucho tiempo Vaya que sí ¿Eh? Si no Tengo ninguna duda Creo Que se acercaba ya ¿Verdad? Tu fecha Del pago Mis disculpas O sea Perdón Me pediste Prestadas 20 guineas Señor Y aún Interés Inconsiderado Me engañaste Es una extorsión Bueno Es eso Noto un pequeño Remordimiento La clase de remordimiento Que motivaría A una persona Tal vez A Pasarle los crímenes A otro Vamos A incriminar A otra persona Ah Ya No Pero esto es demasiado evidente Puede ser esto Más estúpido todavía Sigo pensando que es el ministro De alguna manera Y el joven Miss First Eh Yo señor ¿Qué Tiene que ver conmigo? ¿También le prestaste? No aparecía en la lista Tú haces sombreros Para vivir ¿Verdad? Con ese sombrero Que se te cae de la cabeza Es una de tus creaciones ¿Cierto? Oh bueno Eso soy un aprendizaje ¿Sabes? Estoy Aprendiendo todavía Todavía Estoy intentando encontrar El ajuste perfecto Para El caballero Que entre A través de la puerta ¿Qué? El ajuste perfecto ¿Eh? Es un diseño Muy distintivo ¿Verdad? Va a decir que A muchos Clientes Le gusta Te digo Es un toque Distintivo Le gusta Un toque Distintivo Va a decir Que creó El sombrero Del Acusado Del muerto Perdón Clientes Como Mason Tres veces Ladrillado Y eso Había una impresión Fotográfica ¿Cuánto tiempo Sin oírlo De la víctima En las pruebas Milord? Sí Sí Tenía un sombrero Un poco De mierda Ah A esto Te refieres Yo pensaba Que es que era Un pordiosero Es un sombrero De pordiosero Vamos No puedo evitar Pensar Que el Pobre Sombrero De la víctima Es distintivamente Familiar ¿No? Eh Oh Es uno De mis Sombreros Eh Sí Sí Que lo es Parece Que el Ladrillero Era cliente Tuyo Ya Pero ¿Y? La clase De cliente Me atrevería A apostar Con el que Tendrías Una disputa Sobre Lo distintivo De Los bienes Del sombrero Oh No señor Absolutamente No señor No entiendo Tu argumento Bueno Realmente No hay nada más Que añadir No Estaría bien Decir Que estos dos Compañeros No tienen La más mínima Conexión Con la víctima ¿Sabes? Literalmente La defensa Descansa O sea Ese es mi Argumento El maldita Comadreja Es mejor En esto Que yo Ah Mister McGill Ha sido Muy Eeeh Concienzudo Con su Investigación ¿Verdad? Por favor No deje Que interrumpa Los procedimientos Y sin embargo No podemos añadir Nada más ahí Creo Que esa Relaciones Era relevante Vale Esta es la frase De verdad Que creemos Que es la buena Esto estaba cerrado Todo el tiempo Te lo digo No podíamos Haberlo abierto ¿Estás seguro De eso? Estaba Cerrado El Tragaluzto Del tiempo Voy a Perder Los papeles Contigo En un minuto Va a perder Bueno Otra forma de decir Lo mismo En un minuto Es lo que ha dicho Mírate bien Venga Perdón Mira por ti mismo ¿Ves? Está cerrado Como estaba esa noche Y eso Como sabemos Que estaba esa noche Cerrado Claro Por supuesto Alguien del tamaño De Mr. Mason Podría Haber entrado A través Si ves Si ves el tamaño De la cosa Lo entenderás No Espera un momento El tamaño No significa nada No Por sí mismo Consideremos Todo el enfoque De la situación Aquí Vale Deja de morderte El El bastón Vale Estaba montando En el omnibus En otra ocasión Cuando Cuando me tiré Un pedo Me sorprendí A mí mismo Como Sonoramente Me sorprendí A mí mismo ¿De qué estamos Cuando Esta es una confesión Inesperada Mr. Forst Oh yo Quería decir Que bueno El tema Es que Intenté Abrir El Vale Perdón Que intenté Abrir El techo El tragaluz Pero no se puede Desde dentro Pero qué mala suerte No podía hacer Que se moviera El olor Era terrible Porque tú estabas Dentro en esa ocasión Vale Todo el mundo Me estaba mirando Con ojos penetrantes Vamos Estaba tan rojo Como un tomate Esperas Que te sentencie Oh no señor El tema Es que No se puede Abrir el tragaluz Lo intenté Lo intenté Cuando estaba Dentro Y por si acaso No te has dado cuenta ¿Tienes algo que decir Sobre esto Mis Lestrade Mis Lestrade Cuando te apetezca A ti Se abre El tragaluz ¿Ese No era de lo que Estábamos hablando? Que alguien la detenga Ha tardado como media hora En recargar Todos los tragaluces Se abren Ni es fácil Más fácil De como puedes Cargar ese arma Es mentira Te digo De otra forma Cuando me tiré un pedo Yo Yo No puedes hacerlo Desde dentro Tonto Mira Mira hace unas semanas Estaba en el techo De uno de estos Cacharros Y tenía Un buen botín Quiero decir Había conseguido Bolsos Tenía los bolsos Que me salían De las orejas Mis Lestrade Este no es El foro Para estar Alardeando De tus actividades criminales Bueno De todas formas Tenía un Tuve un pequeño susto Cuando Le quité El bolso O la cartera Al último tipo Se Captó De mi presencia Vamos Los cuatro Me rodearon Así que No pude Saltar Del carruaje Y echar a correr Así que Lo que utilicé Fue el tragaluz Abrí El pestillo Y salté A través ¿Qué? Sí El pestillo Está en la parte De arriba Así que No puedes Abrirlo Desde dentro Ya habíamos Caído En ese Detalle ¿El tragaluz Se abre Desde arriba? Conserje Suba Arriba Del techo Del omnibus De inmediato Y verifique Lo que dice La testigo Si Ya Pero vale Ojo ¿Y? Y Oh Mi sombrero Y no sé Que ha dicho Al otro Pero da igual ¿Lo veis? Cualquier persona Con ojos También podría haber Llegado hasta ahí Pero Orden 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 Así que parece Que la Que la chica Callejera Esta El testimonio De la chica Callejera Esta Es cierto No me lo creo Cállate Se abre Y desde el Techo Mr. Mr. Narujo Creo que nos Pasábamos en eso Para la acusación Desde el Principio Podría ser Esta la prueba Que hemos estado Buscando Créeme Creo que La madriguera De conejo Llega más Hacia Más profundo Aún tenemos Que acusar De alguna forma Al ministro No voy De aquí Sin liar La parda A nivel Nacional Bueno Abogado Defensor Continúa Con tu Esta Si Si mi lord Así que se abre La cosa de abrir Tal vez debería Investigar Pero ¿Quieren que vuelva A mirar el registro? Tal vez debería Investigarlo Por mi mismo ¿Qué más quieres Investigar? Perdóname Si es la tercera Vez que entramos Aquí Y ya lo Intenté Soy bueno Buscando El pixel Esto debería Estar centrado En el pestillo Así que Estaba cerrado Antes Pero ahora Se puede Abrir Tal vez Deberíamos Abrirlo Vale Simplemente Por historia Podemos Abrirlo Me jode Que hagan Esto Que la escena Del crimen Cambie De repente Y me dejen Hacer cosas Que antes No podía Claramente Puedes ver El interior Del carruaje A través De esta abertura Está claro Si Está la lámpara Así que Lo podrían ver No pero la frase Es la misma Eso no es bueno A lo mejor Desde dentro Bueno Abramos La cosa De abrir No puedo mirar Desde dentro Vale Ah amigo Por eso La nueva sangre Del suelo Pero Como cae No lo entiendo Si Se abre Se abre Mucho ¿Verdad? Suficiente Como para que Patees A alguien Como tú A través De ello ¿Verdad? ¿Mister Algo ¿Alguien como yo? Ah ¿Qué pasa? Mira Mira Justo ahí Mira eso Sangre Eso es sin duda Ketchup ¿Por qué habría una mancha de sangre ahí? Claramente No puede estar No puede No estar relacionado Con el caso ¿Verdad? ¿Y nadie había visto esto antes? De hecho De nuevo Esta mancha de sangre Yo juría que no estaba antes aquí Así que no puedo juzgar Pero Perdón A lo que íbamos Si estás tan seguro ¿Dónde están tus pruebas? No voy ni a presionar Que es lo peor que puede pasar Es verdad A lo mejor es vino No será capaz ¿Verdad? Tu vino también es rojo Aparte eres un vampiro Puede que sea sangre No serán capaces No Porque es que de nuevo No recuerdo esa mancha del suelo En la noche en cuestión La víctima fue apuñalada De forma fatal En el estómago E inmediatamente después El cuerpo de la víctima Fue empujado a través de La cosa del techo Y eso Esos son los hechos Y la prueba irrefutable Es que hay restos claramente visibles En el omnibus Que Está Delante de nosotros Hoy en esta corte ¿Qué? Eso es Una De fachatez Ah no Tienes ninguna prueba No No puedes Quiero decir No lo hicimos Te lo digo Es imposible De nuevo Esto va más lejos Estamos aquí a la larga Aún tenemos un tercer día De estos Lo digo ya Prueba irrefutable Aquí en esta misma corte Consejero Abogado Etcétera 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 Mancha de sangre Esto Por Júpiter Es eso Ahora ya no somos cristianos Aquí en Inglaterra Sangre Como sea vino Estrongulo Alguien ¿Creéis que estará envenenado Con la misma mierda Que en el primer caso? ¡Ah! Esta mancha de sangre Demuestra dos cosas Lo primero Cuando el incidente Ocurrió El tragaluz Estaba abierto ¿Qué? Y segundo La víctima ya estaba sangrando Cuando cayó A través de la abertura Oh dios Así que por lo tanto Lo que queda claro Es que Mr. Maguilded Que estaba dentro De la cabina No podía Que estaba dentro En el momento No puede haber sido El culpable De este crimen ¡Ugh! ¡No! ¡Orden! 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 Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero la sangre podría A ver Vale La sangre podría haber salido Disparada Cuando le apuñalaron En la cabina No, porque solo está manchada En ciertos lugares Y solamente Encontró su camino Hacia un sitio En particular Del tragaluz Claro Eso hubiera sido muy conveniente No, no pueden ser ellos No son ellos Y tengamos en mente Que el tragaluz Solamente se puede abrir Desde el techo Yo no hubiera sido capaz De abrirlo, ¿verdad? Pero, 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 pero No hay forma de saberlo Seguro, ¿verdad? Si el Hombre cayó a través Del tragaluz ¿Verdad? ¿Por qué no echamos Un buen vistazo Al suelo De la cabina Entre los dos asientos? No recuerdo Esa mancha de sangre Cabrón No estés manipulando La escena Que me la lías Está muy claro ¿Verdad? Aquí está el resultado Que muestra Que el pobre cayó Desde una buena altura ¿Verdad? Ahí está ¿Qué? No, no recuerdo Esa puñetera mancha ¿Cómo puede ser Que no la recuerde? Pero no puede ser Mentiras Mis queridos miembros Compañeros del jurado Creo que todos Podemos estar de acuerdo Que esto es una prueba clara De la inocencia Del acusado ¿Verdad? Creo que podemos Sí señor Está claro para mí ¿Dónde se puede encontrar La basura O la suciedad De esta corte? Así que Creían que podían Engañarnos ¿Verdad? O engañarme No toleraré Que uno de los carruajes Del gremio Se mancille con sangre No lo toleraré Oh Ya sabía yo Que este joven Caballero Que este buen caballero Que nos dio Ese magnífico par Que no podía haber Hecho una cosa así Estás con culpable En tu espalda A la de tres Entonces Todo el mundo Una Dos Y protesto Tres Gracias Una interpretación Escalofriante Mr. McGill Dead No recuerdo esa mancha Oh ¿Y a qué te refieres Entonces Ahora Lord Van Zix Una mancha De sangre En el borde Del De la Del tragaluz Una Prueba Sí Es Nula Esa Esa mancha Esa mancha No estaba antes ¿A que no? Igual que la del suelo ¿Qué? ¿Por qué? Por un motivo Extremadamente simple Esa mancha Esa mancha de sangre Nunca existió ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Es vino, cabrón? ¿Has cogido vino Del fiscal Cuando el humo Y lo has puesto? Willywonka No me toquen Las cosas de tocar Está allí Para que todo el mundo Lo vea Y es claramente sangre Si dices que es claramente sangre Es que no es sangre No sabes cómo funciona Este juego Yo atendí personalmente A la investigación Del omnibus De Sconland Yard Los oficiales Involucrados Repasaron El carruaje Concienzudamente Pero vamos Ha utilizado una frase hecha Y puedo declarar Con absoluta certeza De cabo a rabo Sería una buena frase hecha Que no existía Esa mancha de sangre En el carruaje Por lo menos No hasta que comenzó Este juicio Pero eso te pasa Por tener las cosas También aquí De forma física Tonto lava O sea Un poco la culpa Te la ha hecho a ti también Estás sugiriendo Que Lord Van Zix Que esa mancha De sangre es Fabricada Mi Lord Sí Y mientras La corte Estaba En Vamos Mientras estaba El juicio En marcha ¿Qué? Ya te dije Que esa mancha No estaba ahí Macho Es demasiado grande Vaya una Patraña Debo decir Que no esperaba Un razonamiento Tan crudo De un Fiscal De tu Fama Lord Van Zix O de tu calaña Casi más bien Pero soy Marcus Maguilde De un tipo Conocido en todas partes Por sus contribuciones A la vida pública No aprecio La Difamación Y lucharé Hasta el final Aunque La difamación Salga De la lengua Del La parca Esta del Bagui Mister Maguilde Soy consciente De que esta Es su primera Aparición En la corte Como acusado Sin embargo Soy muy consciente De tu involucración En muchos De tu involucración Entre bastidores En muchos Temas De Dudosa naturaleza Eres Eres Muy hábil En lo que se refiere A evitar Que Mancharte Las manos Y cada vez Que ocurre Cada vez Que da la casualidad De que un caso En el que estás Involucrado Es investigado Adaptas Los hechos Adaptar Los hechos Que quiere decir Que ha manipulado La escena Del crimen Rionosuke Despierta Y tú También lo has Habilitado Como sea el vino Cuando tienes Una fortuna Del tamaño De la de Mister Maguilde Por cierto Si de verdad Tiene tanta fortuna Como dice Es imposible Que no haya Ningún abogado Que quisiera Representarle Con suficientes Pocos escrúpulos Pero bueno Excepto que A lo mejor El ministro de justicia Está involucrado De alguna forma También Pero bueno También es otra época Quien sabe Pero sigo pensando Que es el ministro Cuando tienes Una fortuna De la de Mister Maguilde Por muy Ilegítima Que sea Nada es imposible Por muy Los métodos Que has utilizado Para ganarla Manipular Pruebas Manipular La escena De un crimen Pagarle A los testigos Brindo Por su habilidad Para Fabricar Las historias Más convenientes Señor Esto 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 No vale Por supuesto Esto no Esto no Me vale ¿Verdad Que si Defensor O abogado O no Creo Que Es justo Decir Que todo esto Suena Como una Remota Escusa Fabricada Por un hombre Desesperado La sangre En el Tragaluz No existe Has dicho Pero Si echáis La vista Atrás No es Cierto Que el Omnibus Ha estado Aquí Todo el Tiempo ¿Cómo Podría Alguien Posiblemente Haber Puesto Una Mancha De Sangre Sin Que Todo el Mundo Y su Mujer Lo Viera No es Eso Cierto Consejero Tío Hemos evacuado La sala Hace Dos Horas Treinta Y Siete Minutos Pero Si Hace Poco Técnicamente Es Cierto El Omnibus Ha estado A la vista De todo El Mundo Mientras La corte Ha estado En marcha Mientras Estaba En sesión En la Cosa Esta Ya Pero Que Hemos evacuado Todos Mi Amigo Vamos A ver Quiero Escuchar La Opin Brindo Por Escuchar La opinión Sobre Este Asunto En Tus Propias Palabras Literalmente Hiciste Una Pantalla De Humo Para Que No Viéramos La Cría Suponemos Como desees Alguien Podría Haber Manipulado El Omnibus Si Me Preguntas A mi Creo Que Claro Que Es Posible Cojones Como Abogado Defensor Mi Trabajo Es Advocar Por La Defensa De Mi Protegido Vamos Tanto Como Pueda Pero Aún Así Siento Que Hay Algo Más Importante En Juego Aquí Yo lo haría Pero el espíritu De mi colega Muerto No me deja No hay ninguna Prueba que sugiera Que el Acusado Hizo Lo que mi Digamos Ilustre Porque no sé muy bien Cómo traducirlo De Lernet Pero creo que Ilustre Es la palabra Buena Lo que mi Ilustre amigo Sugiere Sin embargo En términos De tener La oportunidad Para Hacer Para Realizar Ese Supuesto Alteración Hay una posibilidad Esa supuesta Manipulación Oh Dios mío Explícate Consejero Abogado Defensor Lo que sea Sí la hay Parece Que mi Ilustre Amigo Niponés No tiene Ninguna Intención De escapar O de huir De este Engaño Engaño Estoy seguro Que todo el mundo Lo recuerda Claramente Literalmente Tuvimos que Evacuar La sala El descanso Que tuvimos Que tomar Forzados Como resultado De la granada De la bomba De humo Disparada Por la Testigo Actualmente En el estrado Misginal Estrade Bang Humo Uuu ¿Qué está pasando? Cuidado Mister Nerojado Cúbrete la cara Que no Se escape El acusado Y asegurar El omnibus Pues nadie Asegura El omnibus Entonces Pausa De emergencia Asegurar Que el Acusado Está en custodia Y Despejar La sala Pero si Ordenó Que lo vigilaran Aquí no lo vigiló Ni el tato De nuevo Estado de caos Es Técnicamente Razonable Y sin embargo También dijo Que aseguraran Al acusado ¿Tuvo tiempo De hacerlo? La corte se llenó De humo Y todo el mundo Estaba Muy confuso Y eso Nos hicieron Abandonar A A todos La La sala En ese pequeño Intervalo Bajo La cobertura Del humo Y con todo El caos ¿Por qué has dado Tres vueltas Pa' poner Estás prácticamente Acusado A tu Podría haber sido Que alguien Robara Dentro Del omnibus Que aparte Desapareció El equipaje Cosa innecesaria Pero vale No había Tanto equipaje Básicamente ¿Sabes Lo que estás Haciendo? ¿O eres Tonto? ¿Qué Estás Intentando Hacer? Insultos Varios Sí No sé Lo que significa Tampoco Rionosuke Estamos juntos En esto Se supone Que me estás Defendiendo Es Todo Una Una Trama Enrevesada Para Es Es una Trama Para Perjudicarme Eso es Lo que creas Que es No cambia Nada Los hechos Siguen Siendo Los Mismos Desprestigiarse Después de que esta corte fuera evacuada antes como resultado de la granada de humo Se materializaron un número de inconsistencias en relación al omnibus Inconsistencias, música de misterio, como por ejemplo si están claras Para empezar el compartimento debajo del asiento Cuando lo investigó la policía este compartimento estaba lleno de los objetos del conductor A ver A ver de nuevo El tema de lleno En segundo lugar está la mancha de sangre que gracias a Dios no es vino ¿Cómo ha conseguido poner sangre ahí? En el borde de la cosa de Lessa Como ya he dicho no estaba presente al principio del juicio esta mañana Desafortunadamente el Orbán Six Nadie es capaz de corroborar su declaración Eso es cierto Nosotros Cuando el omnibus lo trajeron aquí la primera vez El compartimento del almacenaje y el este estaban cerrados Pero lo abrimos El compartimento lo abrimos Y el tragalú lo intenté abrir Pero no me dejaron No me dejaron Por tanto me temo decir que no podemos establecer con ninguna certeza Que estas pruebas Fueran el resultado de una manipulación o no ¿Tenéis la declaración de Skollandjar? Esta vez estoy jugando en el bando acusatorio ¿Tenéis la declaración de Skollandjar? Supongo que eso tendrá algún peso ¿No? Llamemos a alguien de Skollandjar que declare O haber sacado más fotos Es una tontería Estamos divagando sobre naderías Por supuesto mi Lord No hay duda de que no hay ninguna sola persona que pueda Verificar algo así La propia Skollandjar En este caso como estamos en una novela de Sherlock Holmes Llamar al Estrade Pero es que el Estrade en este caso es una chiquilla Porque Japón ¿Qué piensas? A mí no me metas en esto Perdón Sobre el omnibus ¿Hay algo inusual con el omnibus? Algo más La propia mancha del suelo pero Milord ¿Por qué nos metemos? Donde no nos llaman Sí, abogado Hay una inconsistencia más Una marca que no podría haber estado presente al principio del juicio ¿Qué? ¿Qué demonios vas a decir ahora? Si te atreves a traicionarme Será mejor que empieces a vigilar tus espaldas No te voy a traicionar a ti Voy a traicionar a gente más importante No pintas nada en esto A punto más alto ¿Y por qué no puedo acusar al presidente O Emperadores en Japón? No, que si no lo haría ¡Silencio, Maguilde! La corte Espera la clarificación de la defensa Este juicio Sigue Virando Empieza a cambiar entre una dirección y la otra No tengo ni idea de dónde está la verdad Y qué es verdad y qué es mentira Es toda una conspiración al más alto nivel Empieza a acusar ministros Empieza por el de justicia ¿Qué se supone que tengo que creer aquí? Tengo que pedirte que elabores ¿Abogado? ¿Qué exactamente es lo que bla 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 Dices que apareció durante el juicio? Tío, esto Pero es que de verdad dudo de mí mismo Pero No puedo guardar Ah, que es lo peor que puede pasar Si consideramos que la víctima cayó a través del tragaluz Al suelo de la cabina Claramente esperarías Encontrar signos de sangre donde aterrizó Pero tal y como recuerdo Esta mancha de sangre en el suelo no estaba ahí Cuando se trajo el omnibus por primera vez Gracias, no estoy tan loco entonces ¡Oh, Dios santo! Guardamos antes, no puedo guardar No podía guardar en ese menú Sí, creo que estas son lo cierto Bien dicho Aunque Como abogado de la defensa uno podría decir Que ha sido un desliz Muy descuidado Guardamos ahora Primero que no me quiten el punto de vida Y hago otro guardado Pero asegurarme de que he hecho lo correcto Pero está claro que he hecho lo correcto Pero bueno Creo que esa mancha de sangre es prueba decisiva Es una prueba de... La mancha de sangre es una... Prueba decisiva, sí En el suelo Pero la pregunta es Si esa prueba es genuina O si alguien la ha fabricado Bueno, por lo menos acusan a nuestro defendido De manipulación de pruebas Si alguien la ha puesto después Y eso Me siento... Siento la inclinación De admitir Que por lo menos existe la posibilidad De que esa prueba sea falsa Por favor que alguien Amordace a nuestro defendido Porque seguro que salta Este juicio se ha acabado ¿Míster Maguilded? He hecho todo lo posible Para cooperar con la corte Pero... Ahora se acabó todo ¿Ah? Pero tú eres el acusado Se acabó, te digo La... Recolección de la memoria Lo que la gente cree que vio todo Eso no tiene sentido Los hechos es lo que cuenta Y el hecho es que esa... Mancha está ahí ahora Ah, bueno Y sobre el transcurso De este desesperado juicio Tan largo y extremadamente... Alargado, extensivo Que ha sido O tan lento como ha sido Ese... Muerte del baile Del baile La muerte del baile Eh... Tan inútil No ha podido presentar Ninguna prueba decisiva En absoluto Estoy escandalizado Lo estoy Pensar... Pensar... Esperaba más De Lord Van Cix Y bien, mi Lord Debo estar de acuerdo Con el acusado Las... Los recuerdos Sin confirmar De un individuo No pueden ser presentados Como prueba Declaración Jurada De Scotland Yard En la investigación Estamos todos locos Ya no solamente Cuando juegan en mi contra Llegados a este punto Y por eso En todos los juicios Luego del finish rate Hacían que declarara El investigador Eh... ¿Cómo se llamaba? Ahora le he olvidado el nombre Vamos El... El... El colombo de descuento Que tenían en los juegos primeros Pero bueno, sí Llegados a este punto La mancha de sangre En cuestión existe Diggan su Es verdad Y la ausencia De cualquier método Creíble Para demostrar Su previa No existencia Eh... Lamento decir Que sería impropio De este juicio Sería impropio Para que Continuar Con este juicio Eh... Su... Eh... Su... Señoría No puede estar en serio No puede hablar en serio Pero que te vas a ganar Lord Van Ziggs ¿Cuál es su posición? Takumi es ultra fan de Colombo ¿Cómo tiene que ser? La... Fiscalía Milord No tiene ningún testigo Ni prueba más que presentar Muy bien En ese caso Como creo Que hemos explorado Cualquier posible Avenida Para este tema Procederé Con mi Veredicto Es demasiado pronto Y me cuesta decirlo Porque de verdad Que el caso Ha sido largo Pero Su capítulo Su capítulo favorito Es el del fotógrafo No está mal El del fotógrafo Es el del reloj Que está al revés ¿Verdad? En la foto Porque el negativo Está al contrario Y la escena En la que le culpa Es la de Lo de las cámaras ¿Cierto? He visto todos los capítulos De Colombo Ahí no me pillas Eh... Como formalidad Estoy obligado A confirmar Con la defensa Primero No me metas En esto Que yo sigo Con el juicio Aquí a lo loco ¿Qué formalidad? El crítico De arte Crítico De arte Crítico De arte Ahora mismo No me acuerdo Luego a lo mejor Me acuerdo Eh... Como... Por como van Las cosas Parece Que Mr. McGill Será Acusado Será Encontrado No culpable Sí Lo cual significaría Que hemos ganado ¿Es eso realmente Lo que queremos O es realmente Lo que esperamos? ¿Está bien Que el juicio Llegue a su fin Ahora Con todas las inconsistencias Sin explicar? De nuevo La explicación sería fácil Pero bueno Eh... Abogado defensor Su... Declaración final Por favor O su alegato final Sí, mi Lord La defensa cree Que el acusado Podría ser culpable A ver Poder A ver Mentira A ver A ver Porras No he guardado Guardar De nuevo Estoy pensando Más allá Del momento En el que estamos Ahora mismo Ambos Son ciertas Llegados a este punto Todavía podría ser culpable Pero creemos Y creo de verdad Que es inocente Pero no de la forma Que creen Que están implicando Al darme esta opción Y no sé si el juego Tiene en cuenta eso Pero creo que es inocente Lo creo Voy a ver lo que ocurre Acabo de guardar Según como abogado De nuevo No es lo que yo Quiero llegar Pero ok Como el representante legal De Mr. Maguilded Va a sentir culpabilidad O algo así Al final Mi decisión va a dar igual A que sí No puedo respirar El aire aquí Es Apogullante Pero soy el abogado Defensor De este tipo De este hombre Solo hay una cosa Que puedo hacer En esta situación Creo que el acusado Marnus Maguilded Es inocente De los alegatos Que le han Que se han levantado Contra él De nuevo Es cierto No estoy diciendo Ninguna mentira Gracias Abogado No rompas El vino ¿Quién ha falsificado Las palabras? Es relevante Esta es por ti Mi amigo Niponés Y El mo El ma El La Declaración Final Más Abyecta Que he oído Jamás En una corte De ley No he dicho Nada incierto No he dicho Ninguna mentira Creemos que es Inocente No por los métodos Que está Creyendo El caso Que por el que Lo estoy diciendo Órdenos De como me Quitéis un punto De huello A alguien Jejeje Guajajajaja Guajajaja Era Wario Todo este tiempo Ah Fue una gran decisión A ver Que Nombrarte mi abogado Lo es Una gran decisión Sí Decisión Abyecta Que he dicho Has salvado A uno de los Caballeros Más influentes De Londres Colega Deberías estar Orgulloso Toma Esto es por tus Por tus problemas Ah Tu trabajo Aquí está Terminado Colega Un buen trabajo Que has hecho Vaya que sí Eh ¿A qué te refieres? Es solo Como el honorable Caballero Ha Dicho antes El juicio No puede continuar Y Tu Testimonio Final Como Como lo ha dicho No nada más Que una Formalidad Guaja No seas malo No seas malo Realmente no sé Qué opinar De todo esto Eran las pruebas Que hemos visto Genuinas O era todo falso El milor Vamos Estaría Furioso Hay que deshacerse De toda suciedad Como siempre digo Los ricos Siempre son culpables De algo Marca mis palabras Me siento Avergonzado De haber dudado Del tipo este Que nos dio El parque Tan Guay Eso Y no tiene que hacer Ninguna declaración Final la fiscalía Vaya fiscalía Más Cutre Ahora que los Procedimientos Han sucedido De esta forma Siempre puedo Volver atrás Para ver Qué ocurre En el otro Universo Paralelo Me temo Que debo Dar un final Prematuro A este juicio Por lo tanto Aunque lo más probable Es que ocurra Algo De todas formas Que interrumpa Y continuemos Como si no hubiera Pasado nada Pero lo estoy Esperando todavía La corte Tiene que aceptar La Esta del Defensor Perdón Del acusado Se lo agradezco Amado Humildemente Milor Por la presente Pronuncio El veredicto De esta Corte Protesto Gracias Ah Venga ya Estamos haciendo El trabajo De los dos bandos Sabes que no vas A cobrar el doble ¿No? Pero todavía No hemos determinado La mancha de sangre Es genuina ¿O no? No sabemos Si estos testigos Están diciendo la verdad O es toda mentira No tenemos ni idea De la verdad El Orban Ziggs ¿Estás de adorno O te han cambiado Por una especie De espantapájaros Milor El caso De la fiscalía Tenía fallos Así de claro Si ciertamente Se manipuló Las pruebas Desde el omnibus Es culpa De la fiscalía Por permitir Que ocurra Una Perversión De la justicia Tan Desgraciada Aquí Mis más sinceras Disculpas Milor Deja de protestar A todo Pero espera Cuando nos evacuaron De la corte El Orban Ziggs Ordenó Que se aseguraran Las pruebas Me temo Que la fiscalía No puede evitar La responsabilidad En este tema Eso es injusto La culpabilidad Del acusado No se puede Por la presente Establecer En esta corte Consecuentemente El jurado No hace falta Que Que haga Su juicio Vamos Que pase juicio ¿Qué? Bueno El Orban Ziggs Ha sido un placer Vaya que sí Y En lo que a ti Respeta Querido compañero No podría haber Pedido una defensa Mejor ¿Quiere decir Que todo esto Es una gran pérdida De tiempo? Eh Así es la ley Mi Querido compañero O Mi Mi buen hombre Si Queréis Seguir Con esto Siempre podéis Intentar cambiar La ley Magnus Maguilded Vale Tienes algo más Que decirme Solo una cosa Una advertencia Volveré Esto no ha terminado Que interesante Es un final Inesperado Y de nuevo Esto no ha terminado El caso Continuará En el futuro Ja Porque creo Que es a donde Quieren llegar Con toda esta Historia Bueno Algo que merece La pena Esperar Entonces O algo A lo que Esperar Guajajajajajaja Era yo Wario Debo Por la presente Pronuncio Al acusado Mister Manos Maguilded Protesto Ah no Interesante Dejarme No culpable Como el caso Ha terminado Antes de lo esperado Salvo que no ocurra Ninguna otra cosa más No lo puedo creer Es una vergüenza Tenía que haber Examinado mal Las pruebas De que estás hablando El hombre Que es claramente Inocente No se que Quiero ver La otra opción Pero Está claro Que el caso Termina aquí Diga lo que yo diga Con la corte Etcétera Etcétera ¿Qué hubiera pasado? Sí No Si no cambia mucho Siempre puedo acelerar El diálogo Podría ser culpable A ver Como poder Puede Sigo pensando Que no Pero Estoy aquí En esta corte Hoy Para Abogar Por mi cliente Sin embargo En este momento No puedo Con Una buena Conciencia Asegurar Enteramente La inocencia De mi De mi Defendido ¿Qué está diciendo Hombre? Sin duda No hay Ninguna prueba Concluyente Que pruebe Que el acusado Es culpable O sin lugar a dudas Sin embargo También Tampoco hay Ninguna prueba Concluyente De que demuestre Que es inocente Bien ¡Dios mío! Orden Orden Esto es Una Un comportamiento Sin precedente Un abogado Defensor Llamando Poniendo en duda La inocencia De su Del acusado Estás Estás viendo La cabeza Jejeje Guajaja No cambia nada Fue una gran Decisión Ponerte como Mi abogado Si ¿Qué? Debo decir No esperaba Un espectáculo Tan excitante Al final Pero aún así Toma Esto por tus problemas Ah Tu trabajo Aquí ha terminado Y has hecho Un gran trabajo Lo has hecho ¿A qué te refieres? Es como el honorable Ha dicho antes El juicio No puede continuar Y tu Declaración Final No era más Que una formalidad Vale Esto ya es lo mismo Hemos Hemos juntado Las líneas temporales No pasa nada Guajajaja Risa de malo Pero sin embargo Creo que de verdad No lo has hecho Pero supongo Que no podemos Acusar Al ministro De justicia Nada más Llegar Por mucho Que quisiera Todo esto Es lo mismo Bla 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 Matar a todos Los ricos Vamos para allá Por lo tanto Volvemos al no culpable Porfa Va a volver a protestar Supongo El tipo este Vale Pero no sé qué La verdad La verdad O la verdad Y eso Sí, sí, sí Es que ya lo hemos visto Pero de nuevo Culpa de la fiscalía Por inútiles El caso podía haber Continuado fácil Y acababa acusando Quería yo acusar Al tipo este Pero bueno Lo van a decir Un placer Etcétera Etcétera En otros juegos Ha habido pruebas Manipuladas Y lo ha demostrado El fiscal Que pa' eso está No es la primera vez Que en un Isatorny Se muestran pruebas falsas O se duda De la veracidad De alguna prueba Y hemos tenido Que demostrar Que son veraces O el fiscal Ha demostrado Que eran mentira Y aún así Hemos buscado Otro camino O sea No es tan Novedoso esto No es tan Inaudito Volveré Esto no se ha acabado Ya nos vemos En otro juicio Pero como van A sacar el tema Lo estaré esperando Guajajajaja Por lo tanto No culpable Qué lástima Quería acusar a este Bueno Nuestro primer juicio Ha sido una cosa rara O en Inglaterra Ha sido una cosa rara Buen trabajo Vamos a hacer locuras Con Si esto sigue Como hasta ahora Nos tocará hacer Alguna tontuna Con Con el Herlock Solms No puedo esperar Ah perdón ¿De qué estás hablando? El hombre es inocente Sí Pero es la primera vez Que el juicio Acaba de forma Inconcluyente Y acaba Es literalmente La primera vez Eso sí Porque A ver Sigo pensando Que es inocente Mi Mi acus Mi defendido Es inocente Pero es la primera vez Que no encontramos Al culpable Que de nuevo No es lo que se supone Que tenemos que hacer En este juicio Pero es lo que Siempre se ha hecho En los seis a torni Con la corte Echa una locura Etcétera Y este Fue mi primer juicio En la Gran Bretaña Como acabó De forma repentina Con el acusado Siendo encontrado No culpable Supuestamente Una victoria Para nosotros Porque ha terminado El caso de verdad ¿Verdad? Sí, no Sí, vale Ningún otro Testigo sorpresa Mal me parece La antesala De los acusados Y eso No me he fijado La hora Ese ciertamente Ha sido un juicio Largo Los va a ver Más largos Créeme Ah, sí Lo fue Tu primer juicio En un terreno Extranjero Y tu primera victoria Fue una Interpretación Increíble Mis Sinceras Felicitaciones Y a ti también Misusato Gracias por tu Ayuda Yo supongo Que deberíamos Estar contentos El problema Es que todavía No sabemos Nada De lo que Ocurrió En realidad Bueno No tuvimos Suficiente Tiempo Pero No está Esto mal Quiero decir ¿Quién fue El responsable De la muerte De Mr. Mason El ministro Ni siquiera Sabemos eso La única meta De la defensa Es obtener Un veredicto Que Exonera Al defendido Hiciste tu deber A la perfección Sí Sí Que lo hiciste Mr. Maguilder Ah Y esa chica Está con él También Una Rata callejera Llevaría un peinado Como ese De verdad Eh Bueno Parece que las historias Son ciertas Oh Qué historias Sobre Los seis Enormes Fuegos artificiales Que Que tiran Cuando hay un verito De no culpable Es verdad Eso ha ocurrido De verdad Pensaba que fue En mi mente Estoy seguro Que los ha servido Ver ahora Espectacular ¿No crees? Ah sí Definitivamente He oído Que eran dignos De ver Y estoy seguro Y lo eran Tengo a ti A que agradecértelo Supongo Por Darme la oportunidad De verlos Guajajajajajaja No estoy tan seguro De eso No estoy seguro De que hiciera Nada En realidad ¿De qué estás Diciendo Compañero? Eh ¿Cómo he salido Libre Entonces? No creo Que fue Tan gracias A mí Sino Gracias A tu Planificación Eres Una persona Sincera ¿Verdad? Debo decir O Es una persona Directa ¿Verdad? Creo Que me tenías Un poco Preocupado Una o dos Veces Pero eres joven Y testarudo Todo está olvidado Está todo perdonado Agua pasada Literal Felicidades Mister McGill De Limpiar tu nombre Pero no Se ha resuelto Todo Solo hay una cosa Que me importa ¿No? Sí Todos han visto Que yo no hice No No cometí Ese Crimen Es Grandioso ¿Verdad? Eh Supongo que sí Ahora Se encargarán Los buenos hombres De Skorlandjar En Ultimar los detalles Ellos Descubrirán Lo que es Ellos llegarán A ver la verdad Tengo Todas mis Puestos en ellos Vaya que sí Después de todo Les Soy yo Quien les provee O quien Paga vamos Sus Sus Sueldos Con todos los Impuestos que pago O muchos de sus sueldos Con todos los impuestos que pago Guajajaja No es tan gracioso Entonces Como Acordamos antes Unas mil guineas Por sus Por sus problemas Vamos Oh no 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 podría aceptar tanto Ah Pero sé listo Eh Eres una persona Humil De verdad Eres del Eiste ¿No? Bueno Si insistes Pero Toma esto Eh Aún así Te mereces una recompensa Mister Manum Maguilded Todo está listo Señor Eh Si puede Seguirme Hasta la corte ¿A la corte? Eh ¿Qué pasa Oficial? Esto es Antes de lo que esperaba O de lo que me han hecho creer Espero que no sea inconveniente Señor Ha habido algunos cambios En el horario Bueno Tengo que irme Ahora Es Hora de la inspección Perdón ¿Qué inspección? Van a examinar el omnibus Otra vez Eso me han dicho Eh Me Me han pedido Ver si podía estar presente Yo mismo Van a examinarlo otra vez Espera Esto no ha terminado ¿Ahora? Naturalmente No estoy bajo obligación De participar Más en este asunto Pero como un miembro De la sociedad de Londres Un miembro respetado De la sociedad de Londres Lo haré lo mejor que pueda Para ayudar Cuando pueda Es El deber De un caballero Vaya que sí Entonces Que te vaya bien Ha sido Un auténtico placer Encontrarte O conocerte Espero que lo pases Al que lo pases Bien estudiando Aquí en Gran Bretaña Le van a volver A acusar Y ahí se va Un hombre libre Oh Olvidé que ella Estaba aquí también No hagas Tenemos tiempo Para apartarnos Del trayecto De su bomba de humo No te muevas Lo que quería decir Es Mientras yo quería decir Que vámonos Ah Mientras yo Lo que quiero decir Es darte prisa Realmente Tardo un montón En recargar esa cosa Eh Miss Lestrade ¿Te importaría Bajar el arma? Eres un adulto ¿Perdón? No ¿Perdón? Y odio a todos los adultos Y no al tipo este Irlandés Ah Ahí estáis ¿Quién? ¿Quién? Ah Dios Vale Vale Pensaba que era esta La que iba a estar Dentro del cajón Porque es más pequeña Malo malo Huyendo así Y esto sí que es Japón Ahora sí Ahora sí que estamos En Japón De verdad ¿Es esto alguna especie De picnic? ¿Quién es la niña pequeña? Y llevándote eso también Lo estaba buscando Para hacer la prueba De mi lanzagranadas experimental Esta aparecía en el material promocional Ay Dios Qué mierda Oh ¿Quieres jugar? No me ganarás Disculpa Pero ¿Quién eres tú? Imagínatelo Por cierto Creo que vas a crear Malas costumbres Luego en tu línea genealógica Asociándote solamente con niñas pequeñas Pero ya hablaremos de eso luego Oh bueno Gracias a ti también Soy bueno La inventora supongo De esa máquina Vas a crear un precedente peligroso ¿La inventora? Bueno Las granadas normales Las granadas de humo normales Son tan aburridas No estás de acuerdo Blanco, blanco Y más blanco Si tienes que Rodearte de humo Por lo menos que sea de un color bonito Eso pensaba yo Ya Bueno Si tienes que estar rodeado de humo ¿Para qué? Solamente le quité la vista de encima Durante un momento Mientras estaba cambiando A un omnibus distinto Cuando me lo virló Por suerte ¿No dijeron que tenía 15 años? O algo así O espero un momento Corte Gente Ah 17 No sé Pero que pensaba Que tenía 15 Vale Por suerte Está equipado Con un Con una baliza telegráfica Con una Para saber dónde está Un telegué No tengo ni idea De lo que está hablando Esta chiquilla De todas formas Te vienes conmigo ahora De vuelta al laboratorio Entonces tú estás metida También con el grupo este ¿Para qué? Para disculparte Tonta A mi técnico ¿Qué? ¿Te refieres Pedir perdón? Tienes que pedir perdón Cuando haces algo mal Seguro que un adulto Te ha dicho ya eso antes Un adulto No escucho a ningún adulto Porque eres así Aparte tienes 17 años Eres casi Bueno Depende en esa época No recuerdo Pero Venga Sígueme Vale Como quieras Ah bien Sabía que Harías lo correcto Al final Estoy seguro Que lo que quiere Es que no le disparen Con esa pistola gigante Tuya Porque Vamos a hacer un juego Basándonos en las novelas De De ser los Holmes ¿Cómo lo hacemos? Espera Me voy ahora Adiós No me van a decir Quién es este personaje No me van a decir Quién es este personaje Todavía Aunque es obvio Bueno No debería ser obvio Pero Siento las molestias Por lo menos sabemos Con qué clase de gente Se junta Es una muy animada Ya lo descubriremos La semana que viene Seguramente En el próximo caso Seguro Bueno ¿Crees que deberíamos irnos ahora? Yo pensaba que iba a ser ella La que estaba metida En el cajóncete Porque en el material promocional La mostraron ya Y es como Dios mío ¿Qué estáis haciendo? Pero bueno Sí Es que tal vez no deberíamos ir Creo que deberíamos olvidar Todo lo que ha ocurrido hoy Eh sí Tienes razón ¿Pero a dónde? Oh Buena pregunta Oh No hemos tenido tiempo De buscar un sitio A donde quedarnos Eh En cuanto llegamos a Londres Tuvimos que apresurarnos hasta aquí Todas nuestras maletas Están todavía Con el Galguacil Hmm Originalmente planeaba pasar el día de hoy Buscando Alojamiento Pero Es tan tarde Que me temo que no tendremos Que hoy Se nos ha acabado la suerte No te preocupes Tengo un plan Bajo un puente Ah porras La segunda opción En el peor de los casos He oído De un parque encantador Donde podemos pasar la noche Podríamos ir a la fábrica esta Del Willy Wonka ¿No? Eh Por favor Dime que no estás pensando En el malguil del parque este Sé que es un poco Que hará un poco de frío En esta época del año Pero Nuestra juventud Ahora que lo superemos No estoy tan seguro de eso Creo que una Noche londinense Invernal Podría Congelar a una persona Tan joven Como Igual que una vieja Oh vaya Eso no parece No parece Aceptable Ahora empiezo Empiezo a lamentar Haber Rechazado El dinero Supongo Del maguilde Esa Esos mil guineas Hubieran pagado Una Habitación Buena habitación caliente O una mansión Pero entonces ¿Cuánto hemos cobrado Por esto? No podríamos ir a ver Al ministro Creo que nos debe una Y entonces El juicio para determinar Si valía para estudiar aquí Llegó a su fin en Londres O puso fin a nuestro día en Londres Sin embargo Como pronto Descubriríamos Todavía nos quedaban más Tiempos desafiantes Sigo pensando Que el malo Es el que yo decía Justo como nos Nos dijo El El tipo este Como se llame Vamos La parca del Bailey O la muerte del Bailey El caso todavía No había acabado ¿Cuánto lo alargarán? Yo ya sé lo que ocurrió Estoy seguro de ello Es Descabellado Por lo tanto Tiene que ser cierto Para el próximo día Al final Sí que le ha pegado fuego ¿Y ese tío No es el Estrade De verdad? No me suponía Que tenía que haber Aquí nadie Cuando investigamos Ah Que hay alguien Dentro además Hostia ¿Crees que le habrán pegado fuego A Maguilded? Esto no puede ser No le habrás pegado fuego Tú Le has pegado fuego A Maguilded Loco Le has pegado fuego A Maguilded Maldito vampiro Loco No El fuego No es malo Para los vampiros También Igual que el sol Guardar Ya lo creo Aún así Como no es tan Exageradamente tarde Como otros días Estoy porque Veamos un adelanto Del siguiente caso Como hacemos a veces Vamos Veamos Fíjate en el símbolo El símbolo ya no es el de abogado El símbolo es el loco De las coles Del Herlock Solms Pues vamos Continuemos Solo para ver el principio Del caso He vuelto a guardar Vamos para allá Este puede que sea Un caso de nuevo De investigación Solamente O a lo mejor Si que es un caso completo Ya veremos Yo solo digo Que ahí está El Big Bang Ahí está Que el caso No ha terminado ¿Será el mismo cuchillo? Ah Una mujer apuñalada Ok No han dicho mucho Pero es como Oh Echó la vista atrás Herlock Solms El recuerdo De una mujer apuñalada No sé qué Bla 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 En las calles De no me acuerdo dónde Vale Corte Suprema Creo que lo vamos a dejar aquí Pero que me cuentas Posible culpable Dormiste la noche pasada Mister en el juego ¿Dónde dormimos? No Nada en absoluto Era un enorme hotel ¿Verdad? Encontramos un hotel Menos mal Vale Algo es algo Las habitaciones eran tan lujosas Pensaba que estábamos En un palacio Con las luces De gas Brillando Había más luz Que de día Y las Camas enormes Después del Tiempo que pasaron En ese burria Pensaba No quería gastar Ni un milímetro Despacio Una pulgada Despacio Bla 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 No van a hablar De sus cosas Quería ver Lo dejamos aquí Entonces La semana que viene Vale Perdón Posiblemente La semana que viene Pasa una cosa Diciembre Es un mes regular Siempre Vale No puedo asegurar Que días va a haber Live stream Que días no va a haber Live stream Si lo hay Continuamos Si no Pues obviamente no Ya iremos viendo Ya se verá Avisaré por alguna parte Por Discord Primariamente Luego por Twitter O X No, no pienso llamarlo X Vaya gilipollez O por Twitter Si eso Si hay live stream Hay live stream Si no hay live stream No hay live stream Por suerte Hemos terminado el caso Así que no se va a quedar En un Bueno, sí La verdad es que se ha quedado De todas formas En una encrucijada No sabemos muy bien Lo que va a pasar Pero por lo menos El caso técnicamente Se ha terminado Así que tampoco pasa mucho Por dejarlo así Súper a medias colgado Pero bueno Nos vemos El Próximo día Cuando sea Eso es todo 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 Amigos Nos vemos Espero que Seguramente la semana que viene Puede que aún haya Live stream Más o menos seguro Ya veremos Venga Adiós Adiós